Perfecto, en el chat. Coméntenme de dónde están viendo para tener una idea de qué país están viendo, si están todos en Estados Unidos, si están por fuera de Estados Unidos, Gonzalo, Uruguay, Colombia, España, Argentina, Colombia, Miami, México, Colombia, una cantidad de Colombia, Perú, Perú, Ohio, Paraguay, Miami, Panamá, Atlanta, ok. Estamos de todas partes del mundo. ¿Muchos de ustedes me conocían ya o hay muchos de ustedes que son nuevos y se encontraron conmigo en lo que era el podcast de Josué Peña o cómo me descubrieron? ¿Hay muchos de ustedes que son nuevos o ya me venían siguiendo desde hace rato? Te cuento, lo que pasa es que mira, la historia mía es cómica porque yo me fui de Uruguay en el 2003, ¿verdad? Cuando me fui de Uruguay, llegué acá, obviamente no hablaba inglés o me tocó aprender a hablar inglés a los porrazos por los trabajos, que esto que lo otro. Y cuando me metí a todo lo que era de la internet, te estoy hablando que era en el 2013. O sea, yo ya más o menos dominaba un poco el inglés porque imagínate, 10 años viviendo en Estados Unidos o aprendía los remesones. Y cuando lancé, ¿verdad? Cuando lancé mi enseñanza, lo que era de Icon Milliner, fue todo en inglés y jamás lancé nada en español. Y lo cómico es que yo tenía, bueno, tengo incluso alumnos que hablan muy poco inglés, pero se metieron igual porque, como quien dice, machucándola, lograron entender el concepto de lo que es marketing en línea y hoy en día andan volando. Ya tienen incluso sus propios cursos, están generando como 300 mil dólares mensuales, vendiendo sus propios cursos después de tener éxito en sus propias tiendas de comercio electrónico. Y todo eso, o sea, y esas son historias pequeñas. Tengo otros clientes que han sido incluso formales empleados míos, que todo el mundo ha arrancado, ¿verdad? Como empleados acercándose a uno, desde haciendo video, lanzando campañas para mí. Y hoy en día ya tienen sus propias compañías que ya han generado más de 40 millones de revenue en lo que es un par de años. Para que tengan una idea. Quiero compartirles un pantallazo acá a ustedes para inspirarlos más que nada. Déjame ver si puedo compartir la pantalla acá. Para inspirarlos, para que vean lo que es un mes, como un mes de saber lo que uno hace en marketing y la experiencia te cambia la vida. Como puedes ver, esto es solamente de noviembre, ¿ok? Si yo pongo la fecha acá, déjame correr acá, es noviembre 1 a noviembre 30, generé en la compañía 2 millones de dólares en revenue. En un solo mes. Y esto es reciente, esto es hace un par de meses. He tenido meses de 3 puntos y pico millones de dólares. Y todo lo que es esto, esto no es comercio electrónico, esto es affiliate marketing. Que es una de las vainas que voy a estar enseñando también porque yo creo que affiliate marketing tiene menos trabas que lo que es el comercio electrónico. Y ahora te lo voy a explicar por qué, ¿verdad? Yo, para que vean lo que es posible. Acuérdate que yo llegué a este país con 300 fucking dólares en el bolsillo. Y cuando arranqué a intentar lo que era todo marketing en línea, nada me funcionaba. Perdí plata como loco. Me metí en tarjetas de crédito. Sabiendo que mi mujer casi me mata porque lo que hacía era gastar, gastar, gastar. Pero obviamente lo que pasaba era que nada, que todo el mundo te decía que no te va a funcionar, que esto que lo otro. Y yo seguía como un cabezadura. ¿Por qué? Porque veía que la gente lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay alguien que te muestra que realmente estos números son posibles para cualquiera. Porque si yo arranqué de la nada, sin saber inglés, estudiando en inglés cuando no es mi idioma principal, y logré, ¿entiendes? Logré hacerlo, ¿por qué ustedes no? So, simplemente es estar enfrente a la oportunidad y tomar acción masiva, ¿ok? No procrastinar, porque acá todo el mundo procrastina. So, una de las cosas súper importantes es tu disciplina. Es otra cosa que voy a enseñar. Por ejemplo, en el Mastermind mío, yo tengo a todo el mundo haciendo ejercicio, haciendo su dieta, levantándose temprano, leyéndose los libros. ¿Por qué? Porque todo lo que hace eso es hacerte un hombre o una mujer una versión legítima a tu propio reflejo de lo que tú ves en el espejo. Porque conscientemente tú sabes qué está bien y qué está mal. Y si tú cuando te desnudas, enfrente al espejo, no te sientes cómodo contigo mismo, ¿de quién es la culpa? Tuya. ¿Por qué? Por no tener la disciplina. ¿Por qué no es la disciplina? Porque te es más fácil seguir hábitos malos y tener la gratificación instantánea de comerte algo que sabes que te hace mal, pero que te gusta en el paladar, a levantarte temprano y ponerte las pilas y hacer ejercicio. Porque si tú te pones a pensarlo, la vida es una sola. Vivimos una sola vez. ¿Por qué no vivir la mejor versión de uno? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me he dado cuenta, después de todos los años, déjame probar más gente acá, después de todos los años que he pasado y que, como te digo, que he camellado y que he hecho plata y que estaba con sobrepeso, llegó un punto que cuando yo empecé a hacer dinero y todo eso, cero dieta, cero disciplina, en el sentido, no me levantaba temprano, me levantaba tarde porque me acostaba tardísimo y realmente me di cuenta que el dinero no te da la felicidad, ¿verdad? Porque uno piensa cuando no tiene dinero, coño, si yo tuviera este reloj, si yo tuviera tal carro, si pudiera vivir en esta casa, si no tuviera preocupaciones de pagar los gastos mensuales míos y pudiera darle todo a mi familia sin tener que tener preocupaciones de poderme ir de vacaciones a donde quiera, cuando quiera, ¿verdad? Porque mi negocio es un laptop y internet, legítimamente. Yo me quiero ir a Europa, me voy a Europa, lo único que necesito es conexión en línea, más nada. Entonces, esa es la belleza de esta industria, de esto de lo que es internet marketing, que te digo la verdad, en inglés yo tuve más de cientos, cientos de personas que cambiaron su vida. Gente desde que arrancó que vendían pizza, gente que repartían Uber, gente que tenían un trabajo y se estaban a punto de fundir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que lamentablemente en lo que es la sociedad de la gente que no es emprendedora, por no decir gente pobre, gente de mente cerrada, porque no están expuestos a lo que yo te voy a exponer hoy, piensan de una manera, ¿y qué es lo que pasa? Que te influye todo de la manera en que te crías desde que vas a la escuela y quiénes son tus amigos. La gente juega de víctima, la gente no le gusta que le digan las cosas como son en la cara, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes un amigo que está de sobrepeso, nadie le va a decir, loco, ¿por qué no te pones las pilas? Porque estar con sobrepeso te va a joder el corazón. O sea, acá hay máquinas en las que me he hecho scans y he ido con amigos que están recontra de sobrepeso y el tipo le ha dicho, bro, esto no joda, mírate la máquina, mírate el scan. Es más, creo que tengo acá, mira, para que tú veas lo que es casualidad. Miren esto, este es el scan que yo me hice cuando me fui a medir lo que era masa muscular versus grasa antes de competir. Todo lo que tú ves ahí es en amarillo, que ves bien poquito, déjame ver si hace foco, no hace foco, bueno, acá. Todo lo que tú ves en amarillo que es bien poquito, eso es grasa. Lo rojo es músculo. Si tú ves la foto de mi amigo, bro, era todo amarillo. Y la grasa en las arterias y en las vísceras era una locura. ¿Qué pasa? Que nadie tiene los huevos de decir hoy en día por cómo es la sociedad, la población, como quieras decirle. Nadie habla de frente porque todo el mundo tiene miedo de herir o ofender a alguien. Cuando literalmente, si tú tienes un amigo y tú piensas que luego le vas a decir algo que es beneficioso para él por no ofenderlo, esa relación ni siquiera vale la pena entretenerla. ¿Me explico? Gente, si se mutean, por favor, porque si no, no hay ruido por atrás. Lo que te quiero decir es eso. Hoy yo te voy a decir las cosas de frente y cómo son. La gente, de la manera que se cría y que se educa, por lo que es el sistema educativo de la escuela, está hecho para convertirte en un empleado. Lo que es la televisión, la prensa, las noticias, todo eso está hecho para dominarte mentalmente, para que te quedes en la situación en la que tú estás. ¿Por qué? Porque es normal. No quieren tener más gente que emprenda y quieren tener más empleados. Porque si todo el mundo emprendiera, ¿verdad? No hubiera empleado. Nadie trabajaría para nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso es reprogramación mental. La buena noticia es que gracias a estos libros y a lo que es el acceso al Internet, hoy en día tú puedes, literalmente, después de esta llamada, meterte a YouTube y ponerte a ver seminarios que son casi que en blanco y negro, de lo viejo que son, de sociedades secretas que compartían lo que era la riqueza con su propio grupo. Sociedades secretas que eran grupos de 10, 11 personas, que eran, por ejemplo, los Warren Buffett, todo esto, que eran los que dominaban la economía de todo el mundo. Si tú te pones a pensar, ¿por qué solamente el 2% de la gente en el mundo es successful, son exitosos? Y el 98% del resto viven de cheque a cheque. Son Estados Unidos, para que tú tengas una idea. El 98% de la gente de Estados Unidos vive de cheque a cheque. Y solo el 2% gana más que el presidente, que estamos hablando de un salario mínimo de 500 mil dólares al año, que no es nada hoy en día, 500 mil dólares al año. No estamos hablando 10 años atrás de un dineral. Hoy en día, 500 mil dólares al año no es nada. Yo he tenido alumnos que generan más de 600 mil, más de 100 mil dólares neto, mensual. Estamos hablando sobre 7 figuras, sobre un millón de dólares y no tienen ni 18 años. ¿Por qué? Porque la cultura nueva, la gente nueva está expuesta a lo que nosotros, hablando como yo, que tengo 40, gente que tiene 30, de ahí para adelante, no están expuestos a lo que hay hoy en día, que es, como te digo, mentalmente el desarrollo mental. ¿Por qué? La gente piensa que para hacer dinero tú necesitas una fórmula secreta, que tú necesitas ser inteligente, que necesitas esto, que necesitas lo otro, cuando es todo lo contrario. La estrategia, que es lo que yo te voy a enseñar más adelante, que es lo que va a venir ahora con True Marketer, que la visión de True Marketer no es un curso que va a salir hoy, se va mañana. La visión mía de True Marketer es sacar esto y crear una academia donde la gente va a poder estudiar, ¿verdad? Da un segundo que dice Policía Natumérico de Subquesting. Ok. Van a poder estudiar y hacer masterizados de todo lo que es la internet, que es cómo generar tráfico, que es comprar propaganda paga en Facebook, en Google, usando YouTube, cómo correr afilia de marketing, que es mercadeo de afiliados, que lo voy a explicar en esta llamada, y cómo crecer tu propia marca a través de lo que es Instagram, que hoy en día Instagram es grandísimo, TikTok es grandísimo. So, todo esto, lo que son las plataformas de social media, ¿verdad? Lo que es TikTok, Instagram, YouTube, YouTube, ustedes necesitan estar ahí para poder monetizar. ¿Por qué? Porque hoy en día, hoy en día, yo estoy comunicándome con ustedes, que son en este momento 99 personas, déjame probar una persona más, en este momento son 100 personas que me están mirando de todas partes del mundo, sin ningún delay. Esto cuando yo tenía 20 años no existía, gente. Entonces la ventaja que hoy en día tienen todos ustedes es de que pueden tener acceso a este material. Yo sé que ustedes han visto mucha gente que vende cursos, que esto, que lo otro. Lo que te venden es el curso, te venden la estrategia, pero no te están vendiendo y posicionando mentalmente cómo tú tienes que actuar para poder tener suceso con el curso. Porque si tú pasas por curso y curso y curso y curso y no estás generando dinero, no es porque el curso está mal, ni la estrategia está mal, te lo garantizo. Es porque tu mentalidad y tu manera de pensar está mal. ¿Ok? Ustedes ya saben, hoy en día, si no lo sabes, tienes que poner a abrirte un poco la mente, pero hoy en día sabe que la mentalidad de uno es lo que te hace, ¿verdad? Es de la manera que tú piensas. ¿Y qué? La mente, como te digo, tenemos, imagínate la mente, ¿verdad? Tenemos la conciencia, que es con lo que pensamos, tiene todo el gusto, el tacto, el olfato, todo eso. Y el subconsciente, que es lo que un niño hasta los 3 años tiene, que es cuando tú sos niño, que estás jugando con un autito y realmente te imaginas y tienes la imaginación y te vuela la imaginación de cuando estás jugando con un autito. ¿Por qué? Porque no estás pensando en la conciencia, estás actuando 100% tu subconsciente. Entonces eso es lo que hay que reprogramar. ¿Por qué? El subconsciente no diferencia, no diferencia lo que es la realidad de la mentira. Por eso cuando tú te hablas negativamente de que, no, este tipo me tiene loco, no, y te quejas todo el día, te estás quejando, estás puteando, paras en una luz y te hace tarde para el trabajo, no sé si te ha pasado, que sales tarde de tu casa y es todo un desastre. Te agarran todas las luces, se te atraviesa una vieja adelante que va dos por hora, quieres doblar y se te atraviesa otro tipo, todo te sale mal. Porque lo que estás haciendo es metiéndote todo lo negativo del subconsciente y eso lo atraes al mundo físico, desde el universo, literalmente. Te digo una cosa, todo lo que yo he tenido lo he manifestado. Desde carros, dinero, goles de obtener cierta cantidad de dinero al mes, cierta cantidad de dinero al día que he querido generar, metas, las he cumplido todas. Desde mi mujer a mis hijos, todo lo he manifestado en mi vida. ¿Pero por qué? Porque desde que salí de Uruguay, que leí el libro El Alquimista, me abrieron las puertas en la cabeza de que sí se puede ir atrás de un sueño y empecé a estudiar lo que es desarrollo personal y empecé a leer mucho. Y como te digo, yo a los 22 años me tocó vivir solo y resolver como podía solo en un país que no era ni tenía familiares y eso a los golpes me hizo la persona que soy hoy. Mucha gente no quiere arriesgar y por eso se quedan en un trabajo fijo porque piensan, no, estás loco, yo no voy a arriesgarme, prefiero tener un salario fijo y vivir ahí checa-checa y ajusto mi estilo de vida a lo que gano. Loco, vives una fucking sola vez en tu puta vida. ¿Por qué vivir chico cuando tú puedes engañar a tu subconsciente y pensar en grande? Pensar en grande. Mira lo que yo tengo acá. O sea, este es mi vision board. Yo lo que tengo acá son, mira, un Bugatti de 3.8 millones que es lo que quiero llegar a tener. Tengo mansiones, tengo relojes de 500 mil dólares. Todo eso lo visualizo todos los días. Todos los días. Todos los días yo escribo en este libro que es un journal mis metas diarias. Todos los días. Mira, todos los días escribo lo mismo. Todos los días escribo lo mismo. ¿Por qué? Porque al escribirlo hay una fuerza mágica de que le estás prestando atención a lo que escribes. Yo te invito a que empieces a escribir tus metas. Así sea, ser un mejor esposo, ser una mejor mamá, lo que sea que sean tus metas personales en lo que es lo personal, en lo que es de trabajo, en lo que es ingreso, en lo que es casa. Y no te midas a tu bolsillo cuando pienses. Porque si yo abro el micrófono y les pregunto a 10 personas ¿cuál es tu meta financiera? Te garantizo que la meta tuya financiera va a ser un número bajo comparado a una persona joven de hoy en día que está expuesta y que ha nacido viendo los resultados que tiene la gente blogging en YouTube y toda esta vaina. Desde que salieron Logan Paul, Jake Paul, niños que están haciendo 40, 50 millones de dólares por peleas que empezaron como bloggers de YouTube y hoy en día pelean profesionalmente. Eso es porque los tipos lo único que hacen es trabajar en su propio desarrollo. Son gente que no tienen límite soñando y así es lo que tienen que tener ustedes. Cuando tú atacas y te dan un plan de negocio mira, te voy a enseñar cómo generar dinero en internet y tú arrancas de un plan de negocio con esa mentalidad mírame, lo voy a hacer porque quiero cambiar mi vida, lo voy a hacer por mi familia para darle todo lo que quiere mi familia y porque yo valgo y mis metas valen. ¿Ok? No es lo mismo hacerlo así que hacerlo pensando puta madre brother, acabo de pagar mil dólares por el curso este y me quedan 500 en el banco y este mes el trabajo estaba flojísimo no sé cómo voy a hacer ahora el mes que viene para pagar la renta o fulanito que le pedí 300 dólares prestados no sé cómo hacer para... Ya tú estás seteándote literalmente estás echándole mierda al cerebro como quien dice en vez de pensar no en tu situación pensar en la abundancia en lo que tú realmente quieres. Brother, yo tengo estas monedas acá son de juguete de oro, ¿verdad? Yo juntaba esto juntaba esto del piso en el 2004 del piso para poder comer ¿Ok? Yo vivía con 5 dólares a la semana juntando fucking monedas del piso porque no tenía trabajo no tenía papeles y nadie me cogía para agarrar un trabajo si no tenía papeles y guess what? Hacer los papeles ¿Ok? Era un dinero eso me costó conseguir un dinero para yo poder resolver el tema de los papeles y por eso te digo yo sí puedo hablarte porque yo he estado sin nada y lo he tenido todo y cuando tú lo tienes todo tu vida jamás va a volver a ser la misma por más que te quedes sin nada porque yo lo he tenido y lo he perdido lo he tenido y lo he perdido lo he tenido y lo he perdido ¿Por qué? Porque la vida es así cada vez que tú vas a dar un salto en la vida hay una represión antes de una expansión la vida te va a testear siempre antes de que tú pegues ese salto la vida te va a testear y te va a tratar de sacarte todo de dejarte desnudo para ver quién sos tú y cómo le demuestras tú al universo quién sos tú con gratitud demostrando que realmente estás tienes gratificación de lo que tú obtuviste de lo que tú tienes no te aferres a nada material a mí lo material me pasa y me chupa un huevo a mí la Collingham un carro un Rolls Royce de 600 mil dólares que soñaba ni soñaba tenerlo porque no tenía ni la mentalidad te lo juro que cuando tú me decías qué carro te has soñado yo pensaba un carro que era un Lamborghini de 200 mil pesos jamás te iba a decir un Rolls Royce de 600 mil dólares ¿Por qué? porque no pensaba que podía llegarlo pero poco a poco como fui generando mi meta 5 mil dólares pasé a ser 5 mil dólares mi vida cambió un poquito digo oh hice 5 mil ¿Por qué no 10 mil? pasé a ser 10 mil todo lleva tiempo eso me tomó un año y medio de desarrollo hasta que lo logré pasé a ser 20 mil 30 mil 50 mil he llegado a tener días de 300 mil fucking dólares dime tú ¿qué haces con 300 mil dólares ganándolo en un día? es like bro yo me retiro no el dinero es una herramienta gente que te da libertad para tener más opciones no te va a dar la felicidad y no te va a hacer nada no te va a cambiar en ti lo que te va a cambiar en ti es empezar a trabajar en ti físicamente mentalmente emocionalmente ok yo he aprendido muchísimo estos últimos años por todos los golpetazos que me he dado 2019 perdí 2.2 millones de dólares en la propaganda en facebook en cuentas que estaban deshabilitadas estaban estaban con tarjetas de crédito empleado que fueron canceladas esas cuentas se rehabilitaron y gastaron dinero como loco por 5 meses sin yo saber tuve que pagar ese dinero para atrás nadie me lo volvió dije ¿sabes qué? esto no es para mí me metí a inventar en forex en la bolsa perdí otros 500 mil dólares de un palazo el único dinero que le quedaba negocio lo fundí literalmente lo fundí ese año no pude ni pagar taxes te cuento mis mis billes son extremadamente caros más de 40 mil dólares al mes en billes porque ya cuando tú ganas ganas más de 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 un millón de dólares al año tu estilo de vida sube eso todo es relevante a lo que tú ganas porque yo antes cuando ganaba 2 mil dólares gastaba fucking 2 mil dólares ¿me entiendes? ganaba 3 mil gastaba 3 mil porque vivía ahorcado de cheque a cheque cuando ganaba 5 mil podía ahorrar un poquito ¿ok? pero después que empecé a ganar 10 mil mi estilo de vida subió y así va todo en perspectiva cuando uno vive de cheque a cheque literalmente tú estás gastándote más del 70% de tu salario en tu estilo de vida y en tus costos de vida en lo que es la escuela de tus niños el seguro médico que esto que lo otro te lo estás gastando todo ya cuando ganas 100 mil dólares 50 mil dólares al mes tu vida cambia rotundamente si tú ganas 50 mil y gastas 20 mil al mes tienes un balance lo ideal es gastar menos de la mitad lo ideal es gastarte el 20% de tu salario en tu estilo de vida ¿ok? y ahí es donde uno tiene que estar ahora todo es relativo por eso cuando tú ves a un multimillonario que dices coño este tipo hijoputa gasta 100 mil dólares al mes en esa mansión al lado del agua pero porque el tipo gana 2 millones de dólares al mes loco los tiene que gastar para pagar los fucking impuestos y eso es lo que en uno no te enseñan en la escuela otra cosa tú quieres emprender y estás en Estados Unidos porque tienes que estar en Estados Unidos para hacer esto no estás en Estados Unidos busca la fucking manera de llegar a Estados Unidos abrirte una cuenta banco y abrirte una empresa en Estados Unidos un LLC que vale 150 200 dólares ¿por qué? porque ahí tienes las ventajas de poder utilizar el crédito las tarjetas de crédito a lo que es la gente pobre lo que hacen es nos dan crédito y lo gastamos en estupideces en ropa en gustos en cosas personales todo menos en fucking educación si yo te digo loco tú estás en Estados Unidos no tienes capital tienes un crédito decente si no lo tienes decente te lo podemos reparar en 3-4 meses te abrimos una corporación a la corporación le podemos sacar 20-30 mil dólares en tarjetas de crédito cero interés o sea tienes un año para estudiar y hacer el dinero y pagar ese dinero para atrás y rebontar vuelo sin dinero todas esas salidas no te las enseñan en la escuela nadie las habla en televisión ¿por qué? porque te quieren mantener fucking pobre pero salidas hay hay miles de avenidas para que tú puedas salir adelante sabiéndola y codeándote con gente como yo como fulano como mengano gente que ya la hizo yo he gastado te lo juro más de 25 mil dólares en una semana en una reunión de dos días con un empresario ¿por qué? porque ese empresario me pasó dos o tres cositas que me hicieron dar 10 pasos más adelante no inmediatamente pero al transcurso de los años yo en educación propia he gastado más de 100 mil dólares que tú dices loco ¿cómo vas a gastar más de 100 mil dólares en tu propia educación? que si la gasto porque eso me va a llevar a generar un millón al mes o dos millones al mes o tres millones al mes ¿me explico? por eso es que todo el mundo tiene la maldita costumbre que incluso yo la tuve al principio ¿por qué le voy a pagar a fulano para aprender cuando me meto a YouTube y hay información gratuita y ahí lo que tú haces es completamente perdido brother tienes toda la información enfrente a ti y como tú no pagaste un puto peso no le vas a prestar atención porque no te duele el bolsillo ¿me explico? y eso es lo que pasa y lo he probado 30 veces yo le he dado mi curso enteramente gratis un curso de 10 mil dólares que es un mastermind de un año de llamadas grabadas a gente que por favor y se me piden no tengo dinero necesito un cambio en mi vida por favor dame acceso te doy el acceso ¿sabes lo que pasa? nada me meto acá veo el historial déjame probar gente veo el historial de lo que han hecho y ¿sabes qué? no han hecho nada ¿por qué? porque no tienen la disciplina ni una urgencia de cambiar su vida ni tienen el por qué mi por qué decidir cambiar mi vida y no seguir bajo la sombra del árbol a salvas de que no me va a caer un rayo y vivir atado a la fucking sombra de un árbol que es ser un empleado y vivir de cheque a cheque haciendo algo que detestas de por vida ok fue mi hija el nacimiento de mi hija cuando mi mujer quedó embarazada dije ¿sabes qué? yo estoy fucking cansado de trabajar para alguien más quiero desarrollarme en mí mismo para poder lograrlo y cuando yo lo hice te explico era mucho más difícil que ahora ¿por qué? porque cuando yo arranqué a hacer eso no había gente que realmente hacía plata en internet y que fuera transparente como yo estoy diciendo con este tío hasta el momento y que te diera toda la información que te estoy dando hasta el momento nadie te la daba porque lo que hacían los gurús era vender tu información que en ese momento ya no funcionaba para no crear competencias hacia ellos mismos yo agarraba una estrategia le rompía el culo y a la semana la estaban enseñando mis alumnos y por eso mis alumnos ok han logrado lograr lo que han logrado gente que han pasado a ser pobres repartidor de pizza manejando Uber comiéndose un cable a ser multimillonarios hoy en día por eso porque hoy yo hoy en día comparto la estrategia que anda yo soy una persona extremadamente transparente y así fue que yo crecí ¿cómo crecí? metiéndome en lo que era el mundo de la internet y dándome 30 mil porrazos hasta que agarré un mentor que me dijo Gabriel para, para, para brother tú estás pegando manotazos esto es como un mono al aire no tienes dirección esto es como un GPS ok si tú no pones el destino y no tienes un mapa que el mapa tiene la dirección y la ruta correcta para llegar a tu destino no vas a llegar nunca porque te vas a distraer con este con este con este con este porque la internet porque la internet está llena de distracciones ves fulano haciendo dinero con TikTok ves fulano haciendo dinero con Facebook ves mengano haciendo dinero con blogging entonces un día estás aquí o el otro día estás allá un día estás aquí el otro día allá nunca avanzas nada y lo que haces es perder tu tiempo por eso tienes que invertir en un mentor ¿verdad? que te dé el camino correcto sin mirar distracciones ¿y qué pasa? que cuando uno no paga no le presta atención ¿por qué? porque estás midiendo lo que tú pusiste con tu bolsillo si tú pusiste 100 dólares y esos 100 dólares te costaron sudor y horas de trabajo conseguirlo te garantizo que le vas a prestar atención al curso y lo vas a leer y lo vas a repasar y te lo vas a comer por la noche y le vas a hacer caso a tu mentor que si te dice no consumas más azúcar quiero que tomes un galón de agua todos los días que te levantes temprano una hora que te cueste levantar que eso es mostrar agradecimientos al universo que cuando te levantes te pongas a hacer planchas para que el oxígeno te lleve al cerebro y no te sientas dormido y te sientas lleno de energía y que ahí te pongas a practicar gratitud agradece por todas las cosas que Dios te ha dado hasta hoy en día vas a sentir esa gratitud que hasta la piel se te va a arizar y en ese momento es cuando vas a agarrar un libro y vas a empezar a leer y vas a empezar a reflexionar no leer por leer lee y aplica eso a tu vida y reflexión yo lo que hago es escribo los libros los reescribo mira para que veas todas las mañanas todas las mañanas anoto cuotas de lo que leo cuotas de lo que leo y ustedes saben que yo todas las mañanas posteo un quote ¿verdad? todo lo que escribo todas las mañanas leo 10 hojas y reflexiono y la escribo y la escribo y la escribo y cuando estoy aburrido que no toca hacer nada en vez de ponerme a ver fucking televisión en vez de ponerme a perder el tiempo me pongo a reflexionar y a leer porque esto es lo que me inspira a mí a seguir hacia el próximo nivel a seguir hacia el próximo paso y te digo la verdad ¿qué es lo que me da más gratificación a mí hoy en día? no el dinero esto para mí compartir esto con la gente ¿ok? en una llamada que la gente me escuche que yo pueda expresarme y compartirte la sabiduría de lo que me ha llevado la vida hacia el próximo nivel a realizar todo lo que se me cruza por la cabeza de verdaderamente manifestarlo y verlo y obtenerlo y experimentarlo eso es lo que me da paz mental a mí lo que me mantiene en flow state flow state es cuando estás viviendo y no te enteras del fucking puto tiempo estás viviendo en el momento en el presente no estás pensando en el pasado en los problemas ni estás pensando donde quieres estar en el futuro vivir en el puto presente y la única manera que yo me meto en flow state por eso cada vez que yo hago una llamada que supuestamente es una hora se me van fucking una hora cuarenta dos horas es porque estoy en flow state y es lo que a mí me da más gratificación believe it or not cuando yo hablo aprendo de mí mismo eso lo dijo Jim Rohn el maestro aprende de sí mismo una vez que habla y reflexiona es como que sos un tesoro que se abre y arranca y te quieres acordar y escuchas la grabación y dices eso dije yo fuck y ahí te pones a pensar mierda bro porque eso yo no lo veía cuando estaba actuando en el momento o en el presente no lo veía porque lo tienes en el subconsciente y el subconsciente empieza a sacar las cosas de a poquito cuando entras en flow state flow state es cuando te conectas a tu otro yo a la energía más arriba que es la energía del universo que canalizas esa energía y te viene el wisdom la sabiduría una de las cosas que te puedo decir es brother cuando rezas no pidas dinero cuando rezas pide sabiduría pide wisdom como se dice en inglés sabiduría y que Dios te guíe por el camino correcto porque Dios cuando tú oras o te pones a rezar para los que creen en Dios los que no creen en Dios te invito a escuchar esto porque esto esto aplica para todo el mundo Dios se comunica contigo a través de tu sentimiento todo el mundo siempre tiene una voz interior ¿verdad? y tiene un presentimiento de que fuck sabía que ese tipo me iba a joder fuck sabía que no debía hacer esto o cuando vas a comprar algo que te entra como un chucho de frío como diciéndote no lo compres no lo compres y te hace ese ese reno y de repente lo compraste bro y te vas con la espalda erizada que no lo debías haber comprado esa es tu conciencia hablándote Dios te habla a ti a través de canalizándote la voz interior de tu conciencia y te transmite a través de sentimientos so hay un libro que te invito a que lo leas que es un audiobook otra cosa si no te gusta leer imagínate a mí lo que me cuesta leer que ni siquiera inglés es mi primera lengua y leo igual porque de verdad que leer leer es es sumamente poderoso este libro te va a romper la cabeza ok se llama conversaciones con Dios conversaciones con Dios es un audiobook que vale 9 dólares legítimamente te metes a iPhone pones books y en books lo buscas ahí y te sale déjame buscarlo acá para que veas la carátula es una carátula celeste de qué se trata de qué se trata ese libro conversaciones con Dios búscalo anótalo se trata el libro de una persona interrogando al diablo ok ese era perdón el de Napoleón Gil conversaciones con Dios se trata de una persona interrogando a Dios y Dios se presenta en varias formas se presenta con hombre de mujer y con hombre de voz y Dios te dice yo no soy una persona física como la gente cree que soy yo soy energía que vivo dentro de todo el mundo y cuando la gente me necesita ahí estoy para guiarlos so léete ese libro porque una vez que tú empiezas a darte cuenta y a prestar la atención a todos los detalles que te he dicho hay gente que si está tomando apuntes te felicito otra gente bueno esta llamada ha sido grabada te la puedo dar de nuevo tienes que repasar eso porque lo que tienes que acostumbrar tu mente es a pensar por sí misma a identificar cuál es la voz de Dios cuál es tu conciencia y seguir lo que tu conciencia te está diciendo si tu conciencia te dice bro ¿sabes qué? yo debería ir y comprarme eso ve y fucking cómpralo porque tu conciencia te lo está diciendo acuérdate que lo que tu conciencia te dice nunca te va a fallar lo de true marketer para que tengas una idea y te cagas de la risa bro yo estuve estuve un tiempo perdido te estoy hablando el último año porque perdí 3 millones de dólares en otra inversión y me dejó completamente desbalanceado ¿ok? completamente desbalanceado gracias a Dios yo siempre obviamente he tenido un colchón o lo que como tú le quieras decir y con la con la sabiduría que tengo y los contactos que tengo yo siempre salgo a flote porque no me pongo a pensar en la situación en la que estoy metido y siempre sigo pensando en abundancia muchos de ustedes si estuvieran en mi situación se hubieran pegado un tiro porque hay gente que me dice bro ¿cómo tú has hecho? yo no te puedo creer perdiste 3 fucking millones ¿cómo? bro yo me hubiera pegado un tiro no sé qué hubiera hecho bro tranquilo eso son pruebas del universo testeándome y sé ¿qué es lo que tienes que decir tú mentalmente? la prueba viene y voy a estar ready la prueba viene y voy a estar ready nunca se sabe pero tienes que estar ready lo de True Marketer acá te lo pongo mira hice hasta el logo en la picera se me ocurrió porque un amigo mío un ex vendedor mío me dijo bro mira este plano deberías implementar algo así y le puso el nombre True Marketer y me quedó resonando en la mente yo digo bro tremendo nombre True Marketer y de verdad que sentía como algo de que ¿sabes qué Gabriel? debes de volver a enseñar porque bro el impacto que yo tuve en el mercado inglés las vidas que cambié que te digo estuve hasta con Tai López en la puta casa de Tai López hablando en el Mastermind de Tai López donde habían más de 100 personas que cada una pagó 10 mil dólares para ver los speakers y yo era uno de ellos y grabé hasta módulos de comercio electrónico dentro de Tai López que es Tai López es un empresario acá que es sumamente alto rango es como una celebridad y tuve la oportunidad de estar con él eso fue en el 18 y yo estaba empezando cada vez a despegar más y más y más y ¿qué hice? caí en las tentaciones del puto dinero caí en las tentaciones dejé de enseñar dejé de importar dejé de importar dejé de prestar la atención a seguir haciendo lo que realmente me satisfacía que es enseñar y estar en esas llamadas y entrar en Flowstate y ver esos testimonios que me llegaban que tengo miles ahí brother me cambiaste la vida brother tú no puedes creer el cambio que he tenido no solamente financiero hasta en parejas te cuento después de que perdí todo ese dinero yo estaba focalizado en el dinero el dinero el dinero el dinero el dinero y me había olvidado de realmente que la felicidad el dinero no te trae la felicidad entonces dije ¿sabes qué? me destriparon me acaban de quitar todo del piso literalmente caí del piso 10 al piso 1 y ahí dije ¿sabes qué? voy a volver a mis raíces porque mi conciencia me lo estaba diciendo constantemente Gabriel debería volver a enseñar Gabriel debería volver a enseñar pero esta vez en español esta vez en español no hay nadie en el mercado latino que yo sepa que puede hacer lo que tú puedes lograr por la experiencia y las caídas que tú has tenido porque el que puede enseñar es el que ha pasado por los si altos si tú nunca te has tropezado y te has dado contra una piedra tú nunca vas a aprender por eso la gente cuando se quiere mantener en un negocio quiere emprender algo pero no quiere el fallo está cerrándole de una el fallo el fallo es una bendición loco para que tú te hagas más fuerte míralo físicamente si tú vas al gimnasio y no rompes el músculo el músculo no crece ¿eso qué te quiere decir? que si tú no emprendes y te das contra una pared las enseñanzas las aprendes cuando una persona falla así sea haciendo dinero así sea con tu mujer en tu matrimonio o en lo que sea yo con mi mujer he aprendido tú no sabes lo que he aprendido con mi mujer yo estuve por el dinero casi pierdo mi matrimonio por el puto dinero y la avaricia y no prestarle atención a lo que tenía al lado ni valorar lo que era mi mujer ¿por qué? porque estaba focalizado en el dinero y en mi trabajo no le prestaba atención a mi mujer había dejado de trabajar el día a día en mi relación con mi mujer cuando con una pareja las cosas son perfectas ¿verdad? que uno le dice oh estás enamorado pero ese enamoramiento se te va brother se te va porque tú lo dejaste fucking morir porque dejaste de trabajar ¿qué pasa si tú dejas de regar una planta? ¿qué le pasa a la planta si la dejas de regar? se seca ¿verdad? lo mismo pasa en tu relación en tu cuerpo en tu trabajo en tu disciplina el día que yo dejo de hacer dieta y dejo de ir al gimnasio ¿qué me va a pasar? me voy a poner gordo y me va a faltar la energía me va a faltar el aire no voy a poder subir las escaleras me voy a sentir fatigado me va a dar depresión me voy a sentir abrumido ¿por qué? porque estás sobrepeso no tienes energía no tienes suficiente oxígeno en tus venas alimentándote tu corazón es lo que pasa te sientes desmotivado ¿ok? te baja la testosterona te sientes desmotivado todo eso influye por eso en tu relación tanto en tu relación como en tu trabajo y en tu en tu físico y en tu mentalidad tienes que estar constantemente trabajando día a día hoy es un día ok perfecto guess what mañana lo tienes que volver a fucking hacer cabrón desde el principio porque mañana nadie te lo garantiza sobre lo que pusiste y lo que hiciste hoy date una palmada en la espalda mañana lo tienes que volver a hacer yo por eso me estoy levantando a las 4 de la mañana todos los putos días así sea sábado domingo lunes me chupo un huevo que día es a las 4 de la mañana me estoy levantando así duermo a 3 horas ¿por qué? porque eso es lo que va a construir la disciplina y va a ser el carácter del hombre que estoy creando ¿tú crees que yo necesito levantarme a las 4 de la mañana si estoy bien económicamente? yo lo estoy haciendo y tú no que tú todavía no tienes nada logrado loco ¿por qué? tienes que ponerte a pensar ¿qué carajo estoy haciendo? me estoy dejando llevar por las fucking influencias por el media por todo lo que ve en la televisión y me estoy volviendo un vago que lo único que estoy haciendo es consumiendo contenido que cada vez que yo veo Netflix me pierdo 3 neuronas de la cabeza porque lo que hablan y lo que ves en los programas son estupideces los reality shows son estupideces ponte a trabajar en ti mismo loco y ayuda a cambiar a la vida a los que tengas alrededor tuyo tus familiares tus amigos ayúdalos a elevarse a tu nivel brother cuando tú te empiezas a meter en esto tus conversaciones cambian tus amistades cambian todo cambia el círculo ¿por qué? porque ya tú no tienes las mismas conversaciones de antes de que estás uno en trabajo y lo único que haces es criticar fuck otra vez bajaron el salario fuck otra vez las tarjetas de crédito me subieron el interés fuck esto fuck lo otro brother piensa lo único que estás haciendo es alimentándote de mierda en la cabeza en vez de decir ¿sabes qué loco? a partir de mañana me voy a levantar temprano voy a asayunar healthy que es facilísimo porque la gente cree que hacer dieta que es lo que te meten en la cabeza para que no lo hagas es oh vas a hacer dieta tienes que comer lechuga lechuga vegetales y no comas nada brother mentira yo como pollo carne hamburguesa lo que sea pero ¿qué? traqueo mis macros en una aplicación si me quiero comer una fucking hamburguesa con papas fritas ¿guess what? me la puedo comer pero tengo que saber cuánto me comí de mis macros al día si me comí la mitad ¿guess what? en vez de meterme cinco comidas en un día me tengo que meter tres porque con la hamburguesa me comí las otras dos pero no sufro de hambre y me doy todos los gustos ¿me explico? todo tiene solución aplicando la disciplina ignorando la mierda que te pone la gente afuera que lo que hace la media como te digo las noticias y todo eso es volverte y tenerte encerrado ahí en esa mentalidad ¿ok? ahora ¿cómo haces dinero? principalmente todo lo que hablamos es el punto más importante 95% de tu suceso va a ser eso ¿cómo te vas a posesionar tú mismo y cómo te vas a tratar tú mismo? tú mismo te tienes que tratar con disciplina y tienes que tener la disciplina porque si tú no sos capaz de trabajar en ti mismo de hacer ejercicio y no te pongas a que oh fuck hace un mes que estoy yendo al gimnasio y no veo resultados olvídate de los resultados brother olvídate de los resultados es los wins las ganancias los las cosas que vas a complementar ¿cómo se dice? fucking en español las cosas que vas a obtener los pasos ganadores que vas a obtener día a día a día a día te levantas temprano win comiste sano win saliste a caminar media hora win viste tú 10.000 pasos al día trackeado por el app win leíste win fuiste gratificante en el día reflexionaste win ¿qué piensas tú que va a pasar con tu vida? ok si haces eso por un año ¿dónde vas a estar en un año? sinceramente aunque no te pas nada de internet simplemente con el hecho de eso vas a cambiar porque todo a tu alrededor va a cambiar todo te va a cambiar ok por eso es importantísimo trabajar en ti mismo primero y principal para que obtengas la disciplina ¿por qué te crees que un jugador de fútbol como Messi es Messi? porque tiene una fucking disciplina para hacerlo todos los días ¿por qué te crees que Lebron James es Lebron James? porque practica fucking todos los días y él no compite con nadie más que con él mismo yo compito conmigo mismo me miro al espejo y digo fuck bro todavía no estoy donde quiero estar quiero más pecho quiero más hombros quiero tener los abdominales más para afuera quiero la cintura más chica compito conmigo mismo lo que hace la gente es mirar a fulano comiendo una hamburguesa mirar a mengane y quejarse brother ese tipo ese tipo brother olvídate de eso focalízate en el journey focalízate en los wins en la satisfacción que te da llegar a la meta del día a día del día a día ese checklist levantarme temprano comer sano hacer dieta no dieta comer macros ir a hacer ejercicio meditar dedicarle tiempo a mi mujer otra cosa si tú tienes una mujer y tu vida sexual y íntima no es como al principio es porque dejaste de trabajar en tu relación ok y eso es lo que me pasó a mí tuve cuatro años con mi mujer que éramos como amigos como roommates y yo digo fuck esto es como dice todo el mundo bro te casas y cuando te casas el matrimonio se va a la mierda ya se dejan de la dejas de alabar se dejan de poner ropa linda dejan de salir ya la cama no es lo mismo es una vez cada tres meses una vez cada dos meses se va desmoronando todo no bro es porque tú dejaste de trabajar en la relación hoy en día yo la relación que tengo con mi señora bro es mejor que nunca lo que he pasado en mi vida con ella hasta mejor que al principio porque porque estamos trabajando constantemente en lo que es día a día una vez a la semana salimos en un day si ella se va al gimnasio yo voy al gimnasio los dos compartimos en este momento y estamos alineados en la misma fucking frecuencia ok los dos estamos en la misma frecuencia por eso es que podemos lograr cosas juntos cuando uno no está en la misma frecuencia ya te dice oh bro tu mujer quieres salir solo ya no disfrutas de estar con tu mujer prefieres estar con tus amigos prefieres irte a tomar una cerveza y emborracharte un bar que lo que estás haciendo es gratificación instantánea para realmente tapar los dolores que tú tienes internamente que solamente tu conciencia lo sabe y no la puedes engañar cuando tú te miras al fucking espejo tu conciencia sabe quién sos tú que sos un flojo sos un blando nunca 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 todas las promesas que te has puesto nunca las has cumplido los sueños que tú tenías los dejaste ir al carajo por tener un trabajo seguro que lo que estás haciendo es cagándote tú mismo la vida ¿me explico? por eso tienes que trabajar en todos los aspectos de tu vida tu relación tu mentalidad tu sabiduría tu cuerpo todo bro todo con lo que es cómo coño uno hace dinero les voy a explicar por arriba porque obviamente en una llamada no te puedo dar una estrategia completa pero esto sí te voy a decir te va a abrir la cabeza ¿ok? ¿por qué? porque una vez que tú aprendes lo que es llevar un negocio en línea así seas camionero así seas barbero así tengas una peluquería así hagas tortas tengas flores cualquier tipo de servicio que tú vendas vas a tener un techo y un límite porque la hora es 24 horas al día y tú no puedes tener más de 24 horas al día por más que yo te diga mira si tú tienes una peluquería en una barbería ¿cuántos appointments puedes tomar al día brother? puedo hacer 30 cabezas al día puedo pelar 30 personas ok ahí llegó tu límite 30 personas ¿sabes qué? en internet puedes triplicar todo ok puedes cuatriplicar todo porque ¿qué pasa? que ya no hay una cabeza no hay 30 cabezas tú no tienes tu hora cuando tú montas un negocio en internet un funnel que se le dice un embudo ese embudo funciona a 24 7 y a la altura que tú le pongas dinero si tú le pones 2 dólares al día te va a producir digamos que 4 dólares al día si tú le pones 200 dólares al día te va a traer para atrás 400 eso te está doblando el dinero la matemática y la mentalidad que tú tienes que adquirir es doblar el dinero aunque no siempre pase a veces sí pasa por ejemplo en el pantallazo que te mostré de 2 millones en 30 días fueron 54% de retorno en investment ¿qué quiere decir? que de 2 millones 54% fue ganancia neta el resto fue invertido en propaganda ahora hay ofertas que te dan 200 300% de retorno esa misma oferta que yo te mostré a 2 millones al volumen ese si yo la corro ok para que tengas una idea si yo la corro a mil o dos mil dólares al día es capaz de darme 250% de retorno que te cambia la vida si tú sos alguien que no está ganando más de 5 mil dólares al mes esto te puede cambiar la vida porque estás hablando de que gastas mil dólares en propaganda al día y te va a generar mil o dos mil dólares a tu bolsillo diario estamos hablando de que ya estamos montándonos arriba de los 50 mil dólares mensuales y eso corre solito autopiloto una vez que lo seteas el tráfico literalmente es prender una campaña ponerle un budget de cuánto dinero quieres gastar al principio empieza suave porque obviamente tienes que probar cuál es el video que te da las conversiones positivas cuál es la página que te convierte mejor todo eso es el testeo y después se optimiza cómo se optimiza ajustando ¿verdad? es como operando ajustando ok este video no anda corto este este video está positivo le pongo más dinero a este este landing page no está tan bueno como este este tiene un CTR que es un click to rate que quiere decir que de 10 visitas 5 personas pasan al otro lado ese es el click to rate digo coño si de 10 vistas 5 me pasaron al otro lado y 2 convierten puff va 20% hasta la conversión so voy a cambiar esta página todo el tráfico y así es como vas tú optimizando y escalando por eso te digo ok lo que tienen que aprender en lo que es marketing en general es cómo generar un embudo de ventas y aprender a cómo mandar tráfico y cómo optimizar el tráfico simple así tú tienes lo que sea puedes crear un curso digital el cual no requiere tu tiempo personal porque si tú tienes una barbería ok y en la barbería tienes horas del día por ejemplo que estás sentado en tu celular o mirando tele porque no tienes appointments no tienes citas buqueadas si tú aplicas esto puedes tener el día buqueado completamente y una semana por adelantado porque te garantizo que con un embudo de venta vas a lograr eso ¿por qué? porque vas a estar enfrente a los ojos de cientos de miles de personas en cuanto tú quieras en el código postal que tú quieras en el país que tú quieras en donde tú quieras puedes hacer propaganda directa ok de la misma manera que me están siguiendo ustedes a mí lo mismo vas a poder hacer tú targetear a la gente que está necesitando un corte de pelo ¿por qué? Instagram y Facebook tiene permiso de ustedes que no lo sabe la gente ok no sé si alguna vez ustedes en el pasado que están siquiera con el celular prendido y estás hablando por ejemplo no que tengo que agarrar la comida al perro y la comida al perro y me olvidé comprar la comida al perro de repente abres Instagram que sale propaganda comida al perro o sea ¿por qué tú crees que pasa eso? Meta que es Facebook tiene billones de data points que son puntos de data de información de todos los usuarios social media es una plataforma que está hecha para monetizar con propaganda la gente gasta billones de dólares al año en propaganda es una plataforma de social media que le estás dando el poder de mostrarle todo lo que tú haces desde qué es lo que hablas qué página navegas dónde tú compras qué compras ok y soponte a pensar si yo sé Carlos sé que se mete en Google sé que busca esto sé que le gusta pescar sé que está comprando en esta tienda de pescado sé que está comprando esto y sé cuánto dinero está gastando ok yo lanzo una propaganda ahora de productos de pesca y no necesito ni targetear Facebook sabe que tú te gusta la pesca que tú gastas dinero en productos de pesca entonces ese es el poder de lo que es marketing hoy en día que antes era más difícil porque antes teníamos que poner un target o gente que le gusta la página de fanpage de fishing de pescar hoy en día no necesitas ni siquiera poner interés porque todo es artificial intelligence inteligencia artificial y hoy Google y Facebook se vuelve cada vez más inteligente a través de cuando tú corres una propaganda porque ellos lo que hacen es tirar mil impresiones que quiere decir que le muestran tu servicio o tu propaganda o tu funnel a mil personas saben cuáles son las personas que interactuaron con tu propaganda y guess what saben que cada persona que interactuó con tu propaganda les gusta esto 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 tiene tal edad janguean aquí hacen esto 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 y hablan de esto saben todo todo de tu de tu avatar ok saben todo por eso hoy en día tener un negocio en línea es sumamente lucrable ok sumamente profitable porque tú puedes vender lo que sea si no quieres vender lo que lo que sea como dices Gabriel yo no tengo un curso propio yo tengo una tienda de comercio electrónico nada más y es lo que me lo que me interesa aprender está bien o yo no tengo no quiero salir en videos porque no quiero poner mi cara ok para eso existe el marketing de afiliados con el marketing de afiliados tú puedes en realidad promover lo que sea verdad hay gente que promueve lo que sea gente que promueve lo que les gusta a ellos pero yo lo que te recomiendo y lo que voy a enseñar es cómo utilizar herramientas de espías donde yo puedo ver no solamente que la gente que hace las cosas orgánicas y gratis donde yo puedo ver donde el pescado gordo está gastando el dinero te lo voy a compartir ahora mismo déjame déjame compartir pantalla para que tengas una idea de lo que estoy hablando y te huele un poco la cabeza porque tú vas a decir fuck I mean coño ¿por qué no me enseñaron esto en la escuela? oye y Gabriel ¿sabes que también ya ni hay excusa tampoco ¿me escuchas? sí ya ni hay excusa porque si alguien vive acá ¿sabes? si alguien vive en Estados Unidos tiene un puntaje crédito de 700 no hay excusa se puede considerar capital es lo que hablé no sé a qué hora tú te metiste pero eso fue lo que hablé al principio me encanta que lo hayas retocado nuevo porque es como te digo hoy en día ya no hay excusa de que fuck no tengo el dinero para invertir hoy en día la excusa es de no tener el conocimiento y el alcance a la gente que tiene las herramientas las cuales te van a poder llevar hacia el suceso por eso es que te digo que hoy en día con todo lo que hay disponible para uno ustedes tienen una ventaja tremenda que yo jamás la tuve imagínate si yo hubiera tenido todas estas ventajas que tienen ustedes hoy en día de lo que es tener el capital ok tener una persona que te repara el crédito si no tienes el crédito para poder tener acceso a un capital de cero interés y un mentor que te da el paso a paso yo no hubiera quemado fucking 17 mil dólares ok que me metí en deudas hubiera literalmente abierto una compañía otra cosa cuántos de ustedes han empezado a emprender y realmente ni siquiera abren una compañía ni siquiera un LLC eso es lo que te estás haciendo si estás en Estados Unidos te estás tirando un tiro en la cabeza porque al final del día tus taxes van a ser mucho más caros tus impuestos de que si lo pones todo tu compañía que cuando tú abres un LLC aunque no tengas negocio ok y esto es lo que yo aprendí con Grant Cardone cuando era un empleado aunque tú no tengas negocio hoy en día tú abres un LLC que te vale 150 dólares y puedes declarar gastos como lavar la ropa tos gasolina gastos de oficina parte de tu renta 50% la mitad de tu renta la puedes declarar como que es tu home office como que es tu puta oficina cuando tú vas a hacer los taxes te van a dar más dinero para atrás porque te van a cobrar menos dinero todos esos pequeños hacks nadie te los enseña ¿me entiendes? porque no están disponibles al alcance a la mano de la gente que vive la vida normal en el rat race como le dicen acá la vida de de hamster en la ruedita que lo que hacen es de 9 a 5 y lo único que hacen es jugar víctima quejarse de los problemas nunca encontrar una puta solución brother yo he perdido 5 fucking millones de dólares y mírame donde estoy ok no hay excusa para nadie no hay excusa para nadie o sea siempre hay una solución o sea lo que tienes que aprender a meter en la mente es distraer los problemas distraer los problemas negativos apenas se te viene en la mente y una vez que tú aprendes a controlar tus pensamientos y tus emociones jamás te van a poner una energía y una vibración baja porque cuando tú tienes un encontrazo con alguien te pones encabronado con alguien le estás prestando demasiada energía a alguien negativamente que es what te están quitando energía a ti cabrón olvídate de eso yo ya no me enojo con nadie todo me resbala me entra por acá me sale por allá porque mi frecuencia positiva vale más que todo el mundo por eso tú tienes que ser egoísta que todo el mundo dice ah pero tú sos un egoísta de mierda si tienes que ser egoísta tienes que ser egoísta no es al contrario tienes que ser egoísta para trabajar en ti mismo para sacar a la demás gente para arriba loco tienes que ser egoísta para tener una buena relación con tu familia y sacar adelante tu familia no es oh yo todo lo hago por mi familia mi vida mira como estoy bro estás haciéndolo todo el fucking revés tienes que ser egoísta para trabajar en ti mismo no ser un blando ser un cabrón levantarte temprano tener el físico soñado tener la mujer que tú quieres para que esa mujer sea y te admire como hombre para que tus niños te admiren como hombre que tus niños te vean como un superhéroe no como un papá blando me explico eso es lo que tienes que lograr y todo el mundo lo puede lograr aunque tengas 400 libras me cago en las 400 libras porque lo puedes lograr todo el mundo tiene la misma estructura de los huesos no me vengas con que fucking oh I'm big boy look at my huesos brother todo el mundo tiene los huesos eso rojo que tú ves es músculo si yo te muestro la foto de mi amigo que estás sobrepeso es todo el resto es amarillo una bolsa de papa amarillo estás llevando grasa eso tú lo puedes cambiar y no te lo estoy diciendo para ofenderte me encabrono y te lo estoy diciendo porque tienes que fucking despertar y cambiar esa situación cambiando tu mente loco cambiando tu mente y todo alrededor va a cambiar porque al tú estar vibrando bajo tu gratitud y tú vas a estar con tu conciencia sucia de que cuando te ves al espejo sabes interiormente en tu conciencia que te estás maltratando el cuerpo entonces no puedes vibrar alto si tú tienes culpa si tu conciencia siente culpa tú estás tratando de ser una persona que realmente tú no lo eres mírate al espejo la vida es un espejo no una ventana la vida es un espejo es un reflejo de ti mismo por eso tienes que ponerte las pilas te vas a sentir mejor vas a ganar control ponerme en una fucking cámara a hablar yo no tenía vergüenza tenía los dientes torcidos me tuve que poner aparato toda esa mierda me daba vergüenza hablar abrir la boca sonreírme cuando era chico todo eso son traumas que uno agarra ok pero que pasa que cuando tú te das cuenta que fuck all the shit y te pones a trabajar en ti mismo todo eso se desvanece todo eso se arregla porque te llega la oportunidad ganas más dinero te puedes arreglar los dientes que esto que lo otro y tu confidence tu confianza y tu autoestima se eleva por eso yo en los días a mis niños los estoy criando como te estoy hablando a ti les hablo de la mentalidad les hablo de comida les hablo de nutrición ellos con 9, 5 y 3 años saben lo que es proteína y carbohidratos saben que no pueden comer el doble de carbohidratos que proteína saben que los caramelos son malos hoy les hablé de los esquilos que dan can ya mi hijo escupió todos los esquilos ya no los quiere saber más esquilos están baneados hasta en Europa en Estados Unidos porque están porque Estados Unidos es todo un fucking negocio te quieren mantener enfermo para quitarte plata con la salud médico y vendiéndote medicina y mierda brother tienes ansiedad te sientes deprimido tírate al piso hacer planchas vas a ver depresión sal a correr haz dieta matate levantando pesas vas a ver cómo se te va toda la puta depresión ¿por qué? porque no he visto a nadie que salga a correr o haga ejercicio y te sienta en ese momento deprimido no he visto a nadie que salga de un gimnasio o corras una maratona y estés pensando fuck no existe todas las drogas que hay son remedios para hacerte vicioso para quitarte dinero para mantenerte donde está todo el mundo hasta esta fucking agua que estoy tomando ahora está llena de estrógeno ¿sabes lo que es el estrógeno? el estrógeno es lo que te tumba la testosterona por eso yo no suelo tomar esta agua pero en este momento no sé por qué de imbécil fui cuando realmente tengo mi agua acá en una botella de vidrio agua filtrada por esta misma razón ¿me explico lo que te quiero decir? tienes que aprender tienes que agarrarse no solamente educarte a ti pero educar a tu familia educar a tus hijos porque son el futuro por eso te estoy hablando de todo lo que te estoy hablando porque bro el cambiar tu vida el cambiar tu situación no es solamente cambiarla monetariamente ¿qué vas a hacer con dinero? ¿ok? te rompes el lomo para ganar dinero para después gastarte dinero arreglando tu salud no tiene sentido ¿cuánta gente hay multimillonaria que son depresivos y lo que quieren hacer es pegarse un tiro o que están con sobrepeso? ¿cuánta gente tú has visto millonaria que se bajan de un fucking super coche de un Lamborghini ni una venta o lo que sea y apenas se pueden bajar del fucking carro bro he tenido amigos que han comprado super coches y he tenido que yo sacar el fucking carro del trailer porque ninguno ni él ni los amigos entran por la puta puerta a sacar el carro porque están todos obesos ¿qué es eso brother? de comprar el carro de comprar el carro de tu sueño y que ni tú mismo te puedas montar en el normal que da vergüenza verte entrar y salir me explico lo que te quiero decir disciplina loco aplica en todo lo que va del mundo y todo lo que te toca vivir por eso te estoy hablando de nuevo no es para ofenderte es para inspirarte para cambiarte esa mentalidad y que te des cuenta y que dejes de jugar ser víctima sé el fucking superhero de la película así seas hombre o mujer hombre o mujer sé el superhéroe de la película vives una sola vez no dejes que la vida te viva a ti y te pase por arriba y vivas oh yo con un salario y con un retiro estoy bien ¿qué es eso brother? fucking esperando toda tu vida por un puto retiro cuando te llega el retiro ni siquiera te da para vivir ¿qué es eso? eso es vivir con miedo ser un blando ser un flojo tienes que arriesgarlo todo pero cuando tú lo arriesgas todo y lo haces con tu disciplina y tu sabiduría vas a tocar fondo pero cuando saltes para arriba vas a saltar como un saltamonte carne viva propia te lo estoy diciendo yo que me he caído 80 veces y lo he visto en amigos en estudiantes en todo el mundo so vuelvo a la mierda esta para que tú veas lo de lo de la lo del spy tool bro que te va a volar la cabeza para que veas como de qué se trata esta mierda de lo que es el marketing y lo que es spy tools ok so esta aplicación se llama Vitao ok Vitao es un spy tool que yo puedo buscar por afiliados ok puedo ver cuánto la gente gasta puedo ver ofertas puedo ver todo software claim pero si entramos acá categorías ves hay finanzas juegos lo que sea todo esto es de afiliados que tú dirás coño pero donde saco esas ofertas de afiliados fácil Clickbank clickbank clickbank.com es una plataforma gratuita donde publishers ok ponen ofertas que las las ponen ahí para que la gente las promueva y ganen comisión da un segundo si no te quieres complicar la cabeza con dropshipping que tienes que lidiar con clientes de servicio cuentas que te banean y clientes que se ponen a romper los huevos el shipping de China que a veces se atrasa te crea más problemas merchant account que te trancan el dinero todo eso yo lo pasé y porque yo me pasé después de hacer e-commerce a afiliado marketing que es lo que te mostré en el pantallazo de los 2 millones en un mes porque no tengo que lidiar con nada de lo que es dropshipping todavía dropshipping es sumamente lucrativo no es por decir oh dropshipping está muerto no no lo está ok pero de esta manera para alguien que es novato va a ser mucho más fácil llegar a tener resultados que con dropshipping porque los margen de ganancia son mayores ¿por qué? porque estos son ofertas y son funneles que ya están totalmente optimizados en la parte de atrás ¿qué quiere decir la parte de atrás? déjame ponerlo nuestro acá déjame poner huevo la parte de atrás es la parte del backend como se le dice ¿qué es el backend? te lo voy a mostrar ahora espérate oh y acá jesus ¿cómo coño habré estado ahora acá? espérate déjame acá parar esto un segundo ponerte el huevo para 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 mostrarte para que tengas el concepto de realmente cómo es la vaina ok so ofertas ¿verdad? so una oferta optimizada es déjame arrabal la pie acá es tienes la oferta ¿verdad? donde hay un video el botón de compra y los suplementos por ejemplo entonces la gente viene acá si esto es una tienda de shopify la gente compra y llega acá y van al check out y del check out van a la página de agradecimiento y se acabó la película so vendiste un producto de 49 dólares y digamos que pagaste 25 dólares y el producto te costó 5 ahora estás 30 dólares y ganaste nada más que la diferencia de acá a acá ganaste 19 dólares ahora si el tráfico te cuesta más caro y estás pagando 35 por adquirir un cliente más 5 dólares del producto estás hablando que es 40 pesos te estás buscando nada más que 9 dólares por eso ahí entra la parte de atrás que es lo que esta gente tiene optimizado la parte de atrás se llaman upsells ok los upsells es cuando mcdonald mcdonald funciona así como mcdonald cuando te vende una hamburguesa está negativo mcdonald hace plata con las papas fritas por eso cuando tú vas a mcdonald y pides dame una hamburguesa te dicen desearía coca cola y papas fritas con ese combo solamente por extra 50 centavos tú dices dame dame las papas fritas compraste un combo mediano desearías comprar un combo large por 40 centavos más oh dame 40 centavos más que es lo que te están haciendo te están metiendo upsells para que el average order value que es la cantidad averaje la cantidad averaje por cliente sea mayor y ahí es cuando mcdonald hace profit con el back end mcdonald cuando te vende una hamburguesa pierde dinero no sé si tú lo sabías ellos hacen dinero cuando te meten el upsell quieres un apple pie quieres una bebida large en vez de medium quieres una papa frita large en vez de medium quieres papa frita eso es el back end y eso trabajan todos los negocios por eso es que cuando tú corres shopify necesitas tener el back end para poder incluso perder dinero adquiriendo ese cliente pero tu back end tus upsells tu papa frita large tu papa tu apple pie tu coca cola large levanten peso y este cliente en vez de gastar 49 ahora gastó 54 como averaje me explico y ahora tú pasas a ser profit y que pasa que cuando tú empatas en el front end que es la entrada principal tú logras gastar 49 dólares por adquirir un cliente de 49 sabiendo que tu back end convierte un 10% y que la orden de averaje va a ser 54 dólares guess what te estás ganando 5 dólares pero ahora que tú vas a poder gastar millones de dólares y ahí es donde entra el juego del volumen porque estás gastando y ganando 5 pesos fijos constantemente y eso es lo que esta gente en Clickbank tiene completamente seteado y optimizado tú no te tienes que preocupar de nada de esto me explico volviendo a de nuevo a la compartida pantalla déjame compartir pantalla para que tú veas de nuevo cuando tú estás ¿verdad? déjame compartir la pantalla entera para no volvernos locos cuando tú estás en Clickbank acá te dice claramente ¿ves? pagan 131 dólares de comisión más pagos mensuales ¿por qué pagos mensuales? porque tienen productos de upsells recurrentes que quiere decir que te meten una botella mensual al mes para que te ahorres dinero ¿ves? upsell flow esos son las papas fritas large que tienen incluidas en el producto so si yo te muestro la página de ese producto ¿ok? comisiones 85% ganancias por click que son data real que tienen ¿qué quiere decir ganancias por click? te quiere decir que el funnel convierte a 3 dólares earnings per click que sería ganancia por click so si tú estás gastando un dólar en Facebook por un click y tu landing page convierte al 50% tu click te está costando 2 dólares llegar a la oferta y adivina y adivina que la oferta convierte como averaje 3 dólares por click so si te estás gastando 2 dólares para ganarte uno ¿cuántos dólares tú invertirías para ganarte uno? está ganando el 50% ¿en qué negocio tú ganas el 50% en demanda en un día? no existe si tú metes el dinero en el banco no te dan ni siquiera 1% anual si tú metes tu dinero en un fondo de inversiones te pagan un máximo de 10% anual en tu capital te estoy hablando que tú vas a generar 50% diario de tu capital invertido ¿ok? y esta gente paga semanal para que tengas una idea pagan semanal no al fucking año por 10% eso quiere decir que cada semana tú vas a poder recuperar el dinero e invertir el doble después del doble el cuádruple es una bola de nieve y así fue como yo pasé de hacer mi primer mes 30 mil dólares en Shopify a un año después tener meses de un millón de dólares en revenue ¿por qué? porque el cash flow el flujo de caja de este negocio es como una bola de nieve se multiplica 10 20 40 50 veces rápidamente cuando sabes la métrica sabes operar y sabes optimizar esto que yo te estoy enseñando ahora es la base es como literalmente como operar ¿ok? no te estoy diciendo opera así corta acá abra aquí cosa aquí te estoy enseñando a cómo pensar como un marketer para que tú de antemano sepas qué oferta puedes tocar y qué oferta no debes de tocar porque cuando tú corres tráfico en Facebook y tienes un averaje de gasto de un costo de por ejemplo mira te voy a mostrar acá déjame ver esta cuenta a ver qué ha gastado esta cuenta déjame ver esta cuenta que tiene tiene data esta cuenta no déjame ver ¿están viendo la pantalla gente? ¿están viendo la pantalla gente? ¿están viendo la pantalla? ¿alguien que me pueda decir si ven la pantalla? sí perfecto ok mira acá por ejemplo ¿ves? acá esta propaganda que corrí que fue un boost como quien dice fue boostear el post gasté 130 dólares para empujar un reel de mi cuenta nueva llegó a 1.3 millones de personas ponte a pensar gasté 132 dólares para poner el cartel en la autopista que tú ves que eso es una impresión cuando ves un cartel que pasó no quiere decir que la gente paró y vio mi video eso es como viene en la carretera manejando el auto y viste un cartel de Coca-Cola eso es una impresión no paraste te bajaste y llamaste por teléfono eso es un clic una impresión es cuando viste el cartel pero no no tuviste ninguna acción ¿verdad? so de esos 1.3 millones de personas me costó 10 centavos de dólares llegarle a mil personas so cuánto pagué por cada clic de 1.3 millones de personas solo 106 personas hicieron clic y el costo de cada clic fue 1 dólar 25 so si yo sé que en averaje en los últimos 7 días mi costo por clic es 1 dólar 25 y yo te estoy diciendo loco corre este funnel que es mío te lo voy a dar como afiliado vas a tener comisiones en todo el funnel mi funnel convierte a 4 dólares por clic es la ganancia que te va a dar el funnel en el back end 4 dólares por clic y tú estás pagando 1 dólar 25 y tu landing page que es tu página de captura trabaja un 30 40% saca el cálculo de cuánto tú estás pagando por clic de repente estás pagando 3 dólares para ganarte 4 te estás ganando 1 dólar estás en ganancia esa es la métrica que tú tienes que entender como marketer que muchas veces gente que corre Shopify ni siquiera se pone a pensar en esas métricas por eso te estoy diciendo que todo lo que yo voy a enseñar va a ser fucking top notch en el sentido de que brother no va a haber nadie dándote el detalle que yo te voy a estar dando porque yo he gastado hasta casi 300 mil dólares en un puto día en propaganda para llegar a gastar eso sé leer la métrica ok no vas a gastar ese dinero si no sabes leer la métrica no es de persignarte y tirar plata y gastar propaganda no lo que uno hace en la propaganda paga es comprar la data para que entiendas tú para analizar qué es lo que está pasando con la data y ver y ver ok qué es lo que está pasando te muestro otra vez mira para que tú veas tengo una idea déjame hacerle zoom para que lo veas bien claro en vivo y en directo ok si yo hago zoom acá y yo entro a este reel verdad que empujé que esos reels agarraron 300 mil visitas te las voy a mostrar acá para que no te estoy mintiendo mira 300 mil visitas que es como crecer un brand mira si yo pongo esto acá no sé si lo vende ahí no no lo van a ver espérate déjame acercarte a la cama que tú veas a ver si lo vende no sé si lo van a ver ahí espérate la cantidad 360 acá 390 acá eso quiere decir 390 mil vistas por mi video ok ahora si tú mandas eso yo ahora tengo data porque lo que hice ahí fue comprar data ¿qué es lo que voy a hacer? puedo entrar acá puedo entrar acá que todo esto obviamente no te preocupes ahora porque lo voy a enseñar si sos alguien que no tiene ni puta idea de lo que está pasando acá puedo entrar acá y puedo llegar a analizar mira mira esto analizar en los reportes para que veas lo importante que es todo eso la edad ok de quienes interactúan más y cuál es el que menos me costa me cuesta ¿verdad? mira de gente de 18 a 24 30 centavos gente de 65 en adelante 15 centavos o sea que los viejitos me aman loco ¿me entiendes lo que te digo? los viejitos me aman son 26 centavos la edad de 25 a 34 que es la edad más relevante a la que realmente a mí me interesa llegarle porque es la edad de la gente que quiero empujar y para que emprendan ahora yo sé que coño si yo targeteo la gente de 25 a 34 mi costo por clic es solamente 26 centavos ¿entiendes? ese es mi costo por clic y puedes ir hasta más allá puedo ver incluso demografía puedo ver género para ver quién es ok los hombres son más baratos que las mujeres me valen 25 centavos mostrarle mi video a un hombre cuando a una mujer me vale 35 centavos esto es para que tu cerebro empiece a maquinar si tú tienes un negocio un producto una oferta de afiliado y tú sos capaz de analizar data y ver y optimizar que quiere decir loco esto es tirar la malla de pescar recoger y ver qué tamaño de pez salió estás en ciego qué pasa si yo te doy un GPS y te digo mira papá acá están los peces tira ahí tira ahí que estoy viendo en el GPS tira ahí tira ahí y sacas ok estás literalmente sabiendo dónde pescar ok no estás tirando así con los ojos cerrados y ver dónde sale el pescado por eso es importante saber todo lo que es la data analizar todo eso entonces si yo de nuevo voy al spy tool que realmente puedo ver quién está gastando dinero en qué están gastando dinero mira esto vamos a ver beauty and fitness verdad y vamos a seleccionar clickbank que es esta página clickbank donde tienen todas estas ofertas ahora te estaba mostrando pagan 131 dólares pero si tú ves si tú ves la oferta te caes de espalda porque una botella vale 50 pesos entonces dices cómo carajo cómo coño esta gente me paga 130 dólares cuando tú vas a la página y la botella vale 49 acuérdate de mcdonald's las papitas tienen un back end tan bien seteado que cada persona como averaje aunque sea un producto de 39 49 dólares como averaje convierte a 220 dólares averaje por cliente ¿por qué? porque saben marketing te voy a hacer una demostración en vivo mira mira ok te voy a hacer una demostración voy a sacar esto para que no te distraigas y me mires a mí espérate déjame hacerle zoom a la cámara esto es un suplemento mío es una marca mía verdad son suplementos míos que yo realmente creé son 100% natural lo hice con tendencia para mí mismo pero a la misma vez es mi marca y los vendo este producto en particular es un producto que te ayuda a bajar de peso que lo que hace es promover y acelerarte el metabolismo cuando duermes contiene contiene melatonina y magnesio que son las propiedades naturales que hacen que tú consigas un descanso profundo eso que pasa cuando tú tomas esto vas a soñar profundamente y te vas a despertar y vas a tener unos sueños extremadamente vívidos que no solamente a mí sino también a mi mujer le pasa ¿entiendes? y sé que el producto trabaja y por eso yo mismo te lo puedo vender sin vendértelo te lo puedo vender si yo te digo loco tenía problemas para dormir me resulta imposible descansar no hay pastilla que me tome me levanto echo mierda cada vez que voy a trabajar ando con un humor del carajo no puedo dormir loco hasta que encontré este freaking producto este producto me cambió la vida brother me la cambió te juro me tomo dos pastillas antes de dormir es como cualquier otro producto pero es natural y tiene unas propiedades que ni un otro producto del mercado lo tiene me tomo dos pastillas de estas y te lo juro que caigo a la cama como un duermo como un bebé y me despierto extremadamente fresquito sin resaca sin nada es increíble brother realmente si tú tienes problemas para dormir te lo recomiendo que lo pruebas tienen una probada gratis por 30 días si no tienes resultado llámalos te devuelven el dinero no tienes nada que perder ahora compraste el producto ¿verdad? ¿qué pasa cuando lo compras? te aparezco con 12 botellas déjame preguntarte algo yo sé que tú tienes problemas para dormir y por eso obviamente estás tratando de probar mi producto ¿verdad? ahora esto es lo que va a pasar el producto te va a cambiar la vida pero ¿qué pasa? si tú ahora mismo no te llevas el suplemento por un año que te voy a dar un descuento de 300 dólares esto es lo que va a pasar se te va a acabar esta botella vas a tratar de regresar al website va a estar completamente soldado vendido porque está yendo viral y yo no quiero que tú vuelvas a caer en esa depresión que vuelvas a caer en no poder dormir en levantarte en estar de mal humor por eso te recomiendo y esto es completamente devolución gratis de tu dinero si no te gusta después de 30 días no te preocupes te devuelvo las 30 botellas pero ahora mismo acá y solamente acá en esta página te voy a dar 12 botellas por el precio de 5 botellas te estás llevando 7 botellas gratis ¿cómo tú puedes regalar 7 botellas Gabriel? fácil papá las vendo 39 y el costo mío es 4 dólares de fábrica ¿tú crees que no puedo regalar 5 botellas? estás hablando de que son 12 dólares 18 dólares pero te estoy cobrando 200 y pico ¿ves lo que estoy haciendo? estoy subiendo el averaje de la orden trabajándote la psicología y persuasion que te estoy incitando a que no te pase el dolor de poder perderte la oportunidad y que vuelvas a caer en lo mismo y que cuando regreses a la página una vas a tener que pagar el full price vas a tener que pagar 30 veces más porque si tú compras esto mes a mes te vas a gastar mil dólares extra en vez de ahora mismo por 229 dólares llevarte las botellas que te estoy ofreciendo así es como un funnel de ClickFunnels trabaja ok y si me dices que no a las 12 adivina que es lo que va a pasar yo de nuevo con 6 botellas mira, mira, mira Carlos sé que a veces la vida está un poco dura y difícil y de repente no tienes los 250 dólares para comprar un año de suplemento aunque sabes que te vas a mejorar tu calidad de vida pero porque sé que no todo el mundo tiene el dinero te tengo otra oferta especial y solamente ahora que no la vas a volver a encontrar te doy 6 botellas por el precio de 3 te estoy regalando 3 meses de dormir en paz y tranquilo y despertarte fresco ¿qué dice la gente? un 20% de la gente te lo digo porque he corrido miles de funnels miles de funnels 20% de la gente toma el upsell 20% de la gente toma el upsell entonces cuando tú haces la matemática en un spreadsheet que yo tengo ahí que literalmente te deja calcular los pasos del funnels dime si está viendo la pantalla o no espera déjame compartir la pantalla para que tú veas este spreadsheet te deja literalmente calcular si tu producto si manda 5 mil clics a un dólar 25 ok recibo 4 mil clics digamos que la conversión de la página son 3% guess what estoy en pérdida 4 mil 700 dólares vendiendo una botella de 39 cuando gasté 5 mil de tráfico pero ¿qué pasa cuando agrego los upsells y los estoy agregando a un precio extremadamente bajo porque como te digo este convierte a 20% ok las 12 botellas 6 botellas van a convertir fácil a un 12% el otro downsell que es suscripción digamos que convierte un 5% y el otro digamos que convierte nada digamos que convierte un 3% que en realidad es más pero para que tenga una idea y mira lo que pasa ahora gasté 5 mil y gané 13 mil que pasó el averaje en vez de gastar la gente 39 le ofrecí las papitas fritas large la coca cola large el apple pie y mira cuánto ahora me estoy ganando por cada averaje 109 dólares que me resulta a lo que te mostré hoy ganancias por click 3 dólares con 28 centavos entonces qué pasa Gabriel estás gastando 1 dólar 25 para ganar 3 dólares con 28 centavos me explico y así gente es como funciona todo esto de lo que es marquetear en línea es saber las métricas saber cómo funciona correr el tráfico saber cómo estructurar un video todo esto lo voy a enseñar reestructurar un video utilizar la psicología y cómo hablarte abrir un video con un hook que es hey tú ganas menos de 50 mil dólares al año guess what si tú ganas menos de 50 mil dólares al año vas a parar la oreja como una antena parabólica ¿verdad? si digo porque mira si ganas menos de 50 mil dólares al año hay un hay un en este momento una asistencia del gobierno que te da 6 mil 400 dólares siempre y cuando ganes menos de 50 mil al año y no estés en Medicare o Medicaid si no estás en ninguno de esos dos vete para la página llama por teléfono dos minutos que de seguro calificas y esa fue la oferta que dice 2 millones de dólares en un mes que la sigo corriendo hasta el día de hoy me explico todo es cómo estructurar un video cómo hacer marketing por eso ¿dónde aprendes tú? con los libros ¿por qué? porque no solamente hay libros de trabajar en tu mente hay libros de aprender lo que es la psicología del mercadeo de cómo vender por eso la virtud más grande que tú puedes adquirir y el conocimiento más grande que tú puedes adquirir en tu vida es cómo vender desde que sos niño estás vendiendo sin saberlo mis hijos cuando quieren un caramelo me venden papi ¿un candy? ¿uno? le doy uno y guess what? un two le doy dos y guess what? constantemente negociando con uno son vendedores natos desde que nacen por eso esa virtud la tienes que explotar a través de aprendiendo marqueteo para poder automatizarlo en línea para que tú puedas dormir mira bro cuando yo vi en el 2012 un tipo mi primer mentor Vic Strysus no me pregunte el nombre porque no sé ni cómo es un tipo de Rusia que una historia muy similar a la mía que tenía en la cuenta de banco 50 centavos no tenía un pan para comer hasta que gastó todo el dinero en un mentor que no era lo mismo que me pasó a mí hasta que llegó un mentor que el mentor le dijo mira bro es de aquí aquí lo mismo y ahí fue cuando paré la oreja y dije fuck y me entré a imaginar tú sabes lo que es despertarte porque yo lo he vivido mis alumnos lo han vivido todo el mundo lo ha vivido y si tú sos alguien que va a emprender lo vas a vivir en un punto porque la cantidad de dinero que tú vas a generar es la cantidad del desarrollo mental que tú tengas para cambiar el subconsciente tuyo porque si yo te paso una estrategia a ti y se la paso a otro muchacho los resultados van a ser diferentes ¿por qué los resultados son diferentes? no sé si te has preguntado porque tu subconsciente es diferente al de la otra persona hay personas que no tienen la traba mental que tienes tú que tú ves yo ¿cuál es la diferencia entre el Gabriel de hoy en día que gasta ciento y pico mil dólares en un día en tráfico en cuestión de una semana arrancando de cero al Gabriel que arrancó en el 2013 que en el 2015 fue cuando empezó a full time poder vivir de esto tiempo completo ¿cuál es la diferencia de la mentalidad del Gabriel de antes del Gabriel ahora la estrategia es la misma ¿ok? la estrategia es la misma nunca cambia es como manejar un carro tú puedes manejar un carro mecánico ¿ok? y manejarlo que nunca pasaste de 100 millas y yo manejo un carro mecánico y lo he manejado a 180 millas por hora ¿por qué? porque los huevos míos me dan para llegar a 180 millas cuando a ti no porque no están ni siquiera grabados en tu mente entonces la diferencia entre yo en el 2015 a hoy en el 2021 es que el desarrollo mental de reprogramar mi subconsciente y de creerme de creerme que sí lo voy a lograr que sí voy a poder generar 100 mil 200 mil 300 mil horas al día es creértelo creértelo repetición escribirlo como te mostré en el journal ese todos los días escribo lo mismo brother todos los días escribo lo mismo mira me toca ahora mismo escribirlo de la parte de la tarde y la parte de la noche todo el libro entero todos los días escribo lo mismo mis mismos goles todos los días ¿para qué? para tenerlo ahí en el subconsciente so Bob Proctor Bob Proctor lo escuchaba yo vendiendo carros incluso con Ángel Ángel le está en la llamada Ángel me conoce de que yo estaba vendiendo carros con él en la Hyundai comiéndome un cable tenía unos auriculares unos auriculares hecho mierda de la gasolinería de esos viejos bro y me pasaba el día entero con eso y escuchando a Bob Proctor escuchando cómo reprogramar tu mente cómo atraer no sé si algunos de ustedes vieron la película El Secreto pero cuando salió esa película me cambió la vida y ahí fue cuando empecé yo a interesarme en lo que es la manifestación pero obviamente la gente no cree que esto que lo otro entonces después seguí con Bob Proctor y al principio empecé ok me voy a poner a escuchar Bob Proctor a ver si pasa algo y mi otro yo porque todos tienen un otro yo que es tu voz interior me decía estás perdiendo tiempo eso no existe esa gente que está en el seminario que son como testimonios esa gente tuvo suerte esa gente fue lucky esa gente a ti no te va a pasar nunca y mi voz interior me seguía diciendo sigue escuchándolo sigue escuchándolo sigue escuchándolo no te cuesta nada en vez de escuchar música en la radio cuando manejas en el coche o en el auto escucha Bob Proctor y así fue me pasé dos años caminando en el puto lote bajo un sol de la concha de su madre en Miami vendiendo carros que cuando abrías un carro en verano el calor te pegaba chorreando sudor vestido de traje y fucking corbata que el agua me chorreaba por la espalda me llevaba hasta entre las nalgas no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que entraba ese carro y te quemaba las manos del volante para hacer un demo a una persona que ni siquiera terminaba comprando un carro perdías horas ahí al sol sufriendo bueno me metí el día entero escuchando Bob Proctor y en una de esas escuché a gran cardón en el libro 10x que decía que tienes que escribir tus goles en una tarjetita ese día agarré una tarjeta un business card mío lo di vuelta y puse me puse a soñar quiero ser dueño de una casa de un millón de dólares quiero manejar este carro quiero que mis hijos tengan esto escribí como 5 en la lista brother dos años después literalmente dos años después en el 2017 taché uno por uno por uno todo lo que escribí en esa lista cuando caminaba en ese lote al rayo del sol sin creer que iba a lograr nada terminé tachando todas las metas todas en cuestión de dos años hay mucha gente que lo único que cree es que nada que la estrategia déjame ver la estrategia como te digo tienes que setear tus metas tienes que setear tus goles y tienes que trabajar en tu mentalidad si hay algo de esta llamada que es lo que quiero que tú te lleves ok como trabajo para ti mismo es brother préstale atención a todo lo que te dije de lo que es la mente cuerpo y espíritu que te garantizo que no vas a ser la misma persona literalmente en dos y tres semanas en dos y tres semanas tú vuelves para atrás y quiero que me digas Gabriel brother de verdad que con lo que me dijiste me cambió la vida es otra persona ya pienso diferente me siento diferente tenías toda la razón no sé que estuve haciendo todos estos años estuve comiendo mierda realmente estuve influenciado por mala gente alrededor mío no estuve en el en el círculo correcto pero guess what si ustedes están aquí en esta llamada ya te está de que tú tienes el interés de cambiar tu situación de que tú quieres salir adelante y de que tú estás dedicándole tiempo porque en este momento debe haber gente acá que tiene familia en jet de que en vez de estar con su familia están en esta llamada con un tal Gabriel que no saben ni quién es a través del internet me explico ya están dando un paso adelante porque guess what acá hay 97 personas en este momento tú sabes cuántas personas del grupo de Whatsapp que estaban supuestamente para entrar a esta llamada 340 personas y eso es lo que yo quería ver quería ver déjame ver cuántos flojos hay que dicen y se prometen de que esta es la persona que le va a cambiar la vida de que esta es la salida a su vida y mira y no están acá pero tú estás acá ok desde el principio si tú estás acá ya mismo te felicito porque eso no lo hace todo el mundo y tienes que darte cuenta de eso esos son los pequeños wins las ganancias los trofeos que tú necesitas acumular día a día al hacer lo que te estoy diciendo al hacer la disciplina tener la constancia y trabajar en ti mismo eso te va a hacer sentir bien tienes que acostumbrarte a gratificarte tú mismo con las pequeños wins de lo que estás pasando y no focalizarte en tu situación de ahora mismo y de creer que en una semana ya voy a estar haciendo mis llenas no brother tienes que enamorarte enamorarte del proceso ok para que esto no sea un trabajo porque el trabajo es trabajo para mí esto no es trabajo loco yo ahora mismo mira no he visto mis niños en todo el día porque fueron a la escuela he estado el día metido acá en la computadora trabajando seteando todo el estudio seteando la cámara tratando de aprender de ver cómo iba a poder compartirles una imagen clara en vez de usar la fucking webcam he estado horas acá trabajando esto por ustedes en vez de estar compartiendo con mi familia con mis niños mi mujer se fue de mi casa a las 7 para que estuviera tranquilo en la llamada sin ruido e interrupciones de los niños mira la verdad que son las 8 y 40 y yo sigo acá con ustedes cuando le prometí a mi mujer que iba a ser una hora ¿por qué? porque estoy en flow estoy en flow que es cuando me siento alineado con el universo y me encanta hacerlo lo mismo con ustedes están aquí todavía después de una hora 40 pudiendo estar en tu casa mirando una película o haciendo lo que sea o haciendo cualquier cosa menos esto por eso te digo brother toma notas de esto esto es simplemente literalmente una clase gratis que le estoy dando para compartir cuál es la base la base que te va a fortalecer para cuando emprendas el negocio que emprendas así sea con fulano con vengano o conmigo cuando abra la academia true marketer que lo que va a hacer van a ser masterizados de diferentes cosas porque hay gente que está interesada en e-commerce hay gente que está interesada en su propia marca hay gente que está interesada en cómo hacer dinero como afiliado en instagram con tráfico orgánico hay gente que está interesada en cómo aprender tráfico pago que es sumamente escalable y lucrativo hay gente que tiene su propio negocio y les quieren hacer propaganda hay gente para todo hay gente que son coach de fitness que quieren saber cómo llevar su negocio físico a online y escalarlo a través de las aplicaciones como la que yo uso que a la gente que está en mi mastermind les doy acceso a una aplicación donde tienen todos los ejercicios donde yo puedo trackear todo lo que hacen diario la comida que se están metiendo porque qué es todo a través de aplicaciones una de las aplicaciones que te puedes descargar hoy en día si quieres empezar a trackear tu journey de lo que estás comiendo y lo que te estás alimentando es My Fitness Pal ok es una aplicación azul literal que se llama My Fitness Pal acá tú logueas tu comida diaria y te dice todo ves de todo donde están tus macros tu grasa tus carbohidratos y tu proteína entonces qué pasa que si yo llevo el control con una aplicación de cada incluso me metí una barra de chocolate hoy y la pongo no voy yo no me engaño a mí mismo brother me comí una barra de chocolate y la pongo y ahí me dice te comiste 125 calorías 3 gramos de grasa 2 gramos de proteína tanto gramo de carbohidrato ¿por qué? porque si no la pongo me estoy engañando a mí mismo me comí un puñado de almendras no las agarro en la mano las pongo en la pesa ¿cuánto es una fucking onza? pongo una onza de almendras disciplina ¿ok? tienes que optimizar todo lo que haces para tener contabilidad de algo más que no sea tú y como tú te tratas a ti mismo porque todo el mundo que se pone en dieta ¿ok? bro incluso yo yo he hecho competencias a nivel nacional de físico-culturismo y brother y en la preparación me he metido fucking Wendy's y McDonald's y Burger King a las 2 de la mañana antes de competir ¿y tú crees que yo le decía al coach? ¡no! estaba cagado de hambre bro de estar comiendo pescado el día entero y llegaba la noche y decía fuck this shit me metí una hamburguesa porque era flojo demente y eso te estoy hablando que fue hace un año atrás ¿y qué es lo que te hace sentir eso? cuando tú mismo te estás saboteando tú mismo te hace sentir mal fuck me tendría que haber hecho esa mierda ¿por qué carajo fallé? porque dejaste que tu mente negociara con tu pensamiento y eso es lo que te lleva al fallo no dejes que tu mente empiece a negociar cuando tu mente te empieza a dar ideas que sabes que no están alineadas con la salida el outcome que tú realmente quieres corta la negociación porque vas a terminar mal te entran antojos de comer una pizza corta la negociación te entran antojos de comer un pancho o una hamburguesa corta la negociación porque esa negociación te garantizo que no está alineada con el resultado final que tú quieres tener en tu vida so aplica eso en todas las áreas así sea pensamientos negativos encabronamientos que te dan con tu mujer o con quien sea respira todo está bien dale un abrazo y un beso en vez de encabronar ok no te pongas con la discutiera porque lo que estás haciendo es bajando tu energía y ella está bajando su energía y están los dos vibrando bajo y lo que hay es mierda elévate siempre sé consciente de tus pensamientos sé consciente de tus acciones y estate alineado con la salida que tú quieres tener con el resultado final que quieres detener tú jamás vas a poder engañar a tu conciencia te puedes engañar a ti mismo pero jamás vas a poder engañar a tu conciencia y cuando tú vives en pura alineación con tu conciencia brother la vida es fucking hermosa no te puedo explicar cómo te sientes a través de todo el día brother no hay dinero ni Lamborghini ni Rolls Royce que te cambie lo que tú realmente sientes cuando te sientes así sé que muchos de ustedes todavía no tienen mis redes sociales si yo tuviera un Lamborghini también me sentiría así pinga brother eso no es así el vivir en alineación no tiene nada que ver con lo material cuando tú vienes a esta vida vienes sin nada ¿verdad? cuando tú te vas de esta vida te vas sin nada so lo que tienes en la vida material es mierda es una herramienta para tener más experiencias en la vida para poder experimentar más en la vida pero si tú logras trabajar en tu mente y cambiar y reprogramar tu subconsciente vas a vivir mejor vas a llevar una vida alineada a una alta frecuencia que te vas a sentir excelente que la gente va a sentir tu buena vibra desde que se acercan a ti porque hay gente que me han dicho hasta por teléfono y han dicho bro tremenda fucking energía love your energy bro what the fuck nada bro no estoy tomando ni café ni nada es la alineación que tengo con mi otro yo con mi alta energía y eso es lo que te va a llevar a tener una vida plana saludable y fucking amazing lo material se manifiesta a través de reprogramando tu subconsciente a través de cómo reprogramas tu subconsciente a través de acciones diarias muéstrale al universo quién tú eres qué sos capaz de sacrificar qué eres capaz de hacer y cuánta gratitud y agradecimiento tú le vas a mostrar al universo y el universo te va a ir premiando te va a ir premiando y no es de que te van a entrar a caer los dólares ideas ideas se te van a entrar a plantar en tu mente y esas ideas las vas a llevar en acción y eso van a traer los resultados que tú tanto estás buscando ok gente me despido quiero abrir simplemente vamos a responder por lo menos 10 minutitos para terminar las dos horas 10 minutitos de preguntas y respuestas para que pregunten cualquier duda que tengo que tengan ustedes a ver cómo los puedo llevar con preguntas y respuestas o abrimos 10 minutos o por favor levanten la mano los que tengan preguntas así no desorganizadamente saltamos todos a abrir ok Manuela la primera déjame desmutearte Manuela ok ya quítale al mute no más Manuela ¿me escuchas? sí ¿qué tal? hola Gabriel Gabriel quería preguntarte o recordarte sobre la información para las personas que están interesadas en el funding tú mencionaste en tus historias del LLC nuevo un LLC también tiene la oportunidad de hacer el funding entonces sería algo de mucho interés para mí me imagino que para muchas personas más ya el funding como lo dije al principio el funding va a aplicar a toda la gente que esté en Estados Unidos lamentablemente si están en Latinoamérica no tienen como lamentablemente el funding no no está disponible para gente que está fuera de Estados Unidos so Manuela si tú estás en Estados Unidos vas a poder tenerlo en este momento yo estoy seteando todo con la compañía pensé que se iba a tomar un par de días pero se va a tomar más so dame alrededor de una semanita y en una semana haz un seguimiento conmigo para que yo tenga toda la información para dártela así podemos darte acceso a eso perfecto Gabriel muchas gracias quedaba atenta entonces de nada las órdenes David David dímelo ¿cómo estás Gabriel? un placer conocerte y hablar por aquí un gusto mira una pregunta no sé si este es el foro o no es más que todo yo estoy ya en affiliate marketing no sé si puedes preguntar oye hazme un poquito técnica quería you know I want to pick your brain o no sé si este es el foro o más cosas generales te pregunto no no está bien pregúntame lo que quieras hoy en día si te hablaste un poquito yo también generalmente tiendo a hacer mis campañas de hecho en Paper Call las hago broad dependiendo por ejemplo de la oferta sin dado caso que tenga una restricción de edad por ejemplo pero tú generalmente cuando tú haces el testing tú haces como por ejemplo high spend gastas mucho al principio o no lo pones lento porque yo estaba haciendo lo siguiente yo hacía en los CBOs ¿verdad? en los CBOs entonces gastaba por decir 100 dólares y vamos a suponer que yo quiero que mi costo por lead convertido sea 25 dólares yo lo dejaba gastar 25 dólares y ya entonces lo apagaba pero por decir lo ponen voy de 100 dólares como que gastando rápido para buscar data rápido ¿tú crees que todavía hoy en día eso es bueno o como más o menos tú me recomiendas? cuanto más gasta más rápido vas a adquirir data pero lo que pasa es lo siguiente cuanto más gastas el costo por clic más alto te va a pasar tienes que dejar la regla es 3 a 5 días tienes que lanzar la propaganda y dejarla optimizar por lo menos mínimo 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 5 días yo he tenido campañas que se convierten en 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 prófrobo después de 2 semanas corriéndola 2 semanas corriendo porque acuérdate que que todo es data ok si tú no alimentas el pixel con data las primeras conversiones van a ser suerte y verdad porque ¿qué es lo que pasa? que Facebook está targeteando todos los días a diferentes pools de audiences un día tú puedes convertir y al otro día puedes tener cero conversiones so Facebook está testeando diferentes audiencias hasta que encuentra un patrón en el avatar del que está convirtiendo y el avatar que está actuando positivamente hacia tu propaganda por eso te recomiendo que lances ok si vas a lanzar 100 dólares larga Dynamic Creative ad so puedes probar 3 videos para que Facebook tenga la variedad de videos para que si en el momento del día el tipo de audiencia que convierte en video 1 no está disponible pero el tipo de audiencia que convierte en video 2 si está disponible ahora Facebook cambia de impresiones en el video por eso tienes que probar Dynamic Creative ok ¿tú recomiendas Dynamic Creative? ya para testear Dynamic Creative gracias de nada papá Federico este es un colega patriota de Uruguay que andábamos en BMX en bicicleta cuando éramos chicos brother ¿cómo andás loco? ¿qué dice Gabriel? ¿me escucha? alto y claro papá un placer verte después de tantos años te felicito primero por todo lo que has logrado gracias brother gracias la verdad sin palabras hablando acá desde Uruguay desde cero escucharte ahora es como escucharte hablar alemán en principio claro claro pero ¿hay chance para nosotros acá los de Uruguay? claro papá chance para todo el mundo chance para todo el mundo como lo que hablé lo principal al principio para romper el hielo de lo que es la mentalidad en Uruguay y cómo nos criamos y lo que tenemos alrededor de que no tenemos acceso a gente exitosa es de trabajar en tu propia mente o el libro que te recomiendo que empieces porque lo técnico se aprende lo técnico es literalmente como aprender a armar una bicicleta ¿entiendes? eso es ¿te parece chino al principio? como cuando vas a un trabajo tu primer día que te sientes incómodo porque no sabes nada todo es nuevo entonces cada vez que hay algo nuevo el cuerpo naturalmente entra como en el modo de sobrevivir y te sientes como con pánico pero eso es normal en todo la estrategia es fácil y se aprende constantemente repetición y ver un módulo un video grabado que te dice corta aquí corta aquí corta aquí es fácil lo más importante es lo que tienes que empezar para que una vez que arranques cuando arranques con esto es trabajar en tu mentalidad para reprogramar el subconsciente es escúchate este libro que lo puedes literalmente descargar de tu iphone o verlo en youtube completamente gratis todo el mundo puede literalmente buscarlo en youtube es think and grow rich déjame buscarlo en español piensa y hazte rico de napoleon hill anótenlo piensa y hazte rico de napoleon hill déjame ponerlo acá piensa y hazte rico napoleon hill que es en español piense y hágase rico versión en español si pongo piense y hágase rico en youtube déjame ver acá un segundo ese libro debe estar ese libro a mí me partió la cabeza cuando lo leí habla del tipo hizo un estudio literalmente un estudio a gente exitosa como henry ford que fue el que inventó a los carros ford so él estuvo trabajando con toda esa gente con andrew carnigan henry ford y aprendió como esa gente lograba el éxito que tenían so es como que mira acá está la película completa piensa piensa y hágase rico piense y hágase rico napoleon hill acá está o sea si lo ponen en youtube lo van a encontrar literalmente piense y hágase rico napoleon hill ese libro les va les va a cambiar la vida muchas gracias gabriel un abrazo cuídate de nada un abrazo un abrazo tatán bravo dímelo qué tal crack cómo vas un gusto saludarte te quería hacer una pregunta breve en cuanto pues yo me encuentro acá en colombia y quisiera no sé leer muy bien la data del facebook tú la haces a través de por ejemplo yo lanzo campañas en abeo para testear y en cbeo estoy escalando pero no sé leer muy bien como la data entonces cómo puedo hacerlo por ese medio más o menos para leer la data como te digo lo principal es que tienes que darte cuenta es de que hoy en día como facebook es inteligente no tienes necesariamente que probar tantos intereses salvo que es una cuenta nueva de paquete con un pixel nuevo de paquete sin ninguna información ahora si tú tienes un producto que ya se ha vendido y tienes información en el pixel en la data puedes irte broad que quiere decir cero targeting al irte broad lo que va a ser tu targeting va a ser el creativo el video de la manera que tú estructuras el video por ejemplo para yo vender este suplemento si yo en el video hablo tienes problema para dormir acá tengo la solución número uno en el mercado que se está yendo viral ya facebook por lo que yo estoy diciendo sabe que estoy hablando de que este producto ofrece una solución a la gente que no puede dormir como facebook tiene tanta data de que sabe que si tú estás comprando melatonina o magnesio en cbs o amazon sabe que tú tienes un problema correlacionado al poder dormir verdad entonces simplemente de la manera en que tú estructuras el video vas a poder targetear gente de esa manera igual que al nombrar la edad si tú tienes 22 años presta atención este producto te puede hacer crecer el músculo más rápido bla 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 por eso te digo que no solamente trates de vender productos con videos y musiquita china de dropshipping como se utilizaba hace años atrás hoy en día lo que trabaja es contenido orgánico que se le dice en inglés UGC que son literalmente videos de gente haciendo un testimonial del producto ok un testimonial del producto y después de que corras bastantes ventas digamos que tengas 50 60 ventas en un creativo ahí vas a poder romper la data y analizar y ver cuál es la edad pero como te digo Facebook hoy en día optimiza solo y va a terminar dándote todas las impresiones al grupo de edad que más prófago es pero cómo utilizas esa data porque qué es lo que pasa que si tú vas al ad set y cambias el target de la edad Facebook te va a cobrar más dinero porque le estás dando a Facebook una audiencia más restringida en vez de dar una audiencia más grande como Facebook tiene inteligencia artificial se optimiza solo de cuanto más corres más se optimiza cuanto menos toques la campaña mejor retorno te va a dar pero esto es te estoy hablando corriendo un mes dos meses tres meses te vas a dar cuenta de que cuanto menos campañas tú tienes dentro de tu de tu cuenta de Facebook menos cantidad de ad set tu cuenta más sana va a estar y mejor va a operar ¿entiendes? lo que tienes que tener es como te digo una estrategia de testigo una estrategia de optimización y una estrategia de validización que obviamente en una llamada no te la puedo dar pero cuando lance la academia todo eso va a estar porque Facebook con el tema de AI ha cambiado muchísimo yo quiero que te concentres en mejorar tu creativo y olvidarte de operar tanto dentro de Facebook lo que va a hacerte convertir mejor es el creativo no manipulando Facebook cuanto menos lo toques hoy en día va a ser mejor gracias ok papá ok voy a tomar dos más porque me quedan ya nos pasamos los 10 minutos solo rapidito Kenny hola Gabriel ¿cómo estás? bien y vos bien bien bueno Gabriel estoy haciendo dropshipping en una tienda de cosméticos y la tienda me convierte súper genial de hecho ahorita estoy haciendo mil dólares en revenue todos los días la tienda tiene un conversion rate de entre 3 a 5% lo cual es súper bueno pero tengo la parte jodida y es la parte de la logística porque la fábrica no está dándome los productos a tiempo está trazando a mi proveedor para entregar los productos entonces no sé qué hacer mi feedback score se está jodiendo en Facebook el feedback score del page y no sé si irme por private label no sé si pedirle a la a la factory que me haga productos con mi propia marca no sé vos que haya en este caso ok tú hablaste con la fábrica a ver si pueden enviar el producto más rápido o no puedes comprar en bulk el producto ese o no sí pero se tardan entre un mes sí y vos sabes que están regresando ahorita del Chinese New Year entonces están tomando las operaciones yo una de las una de las cosas que hice cuando me pasó eso fue me metí en eBay a ver quién vendía mi producto aunque lo vendan más caro y si lo venden de repente dos dólares más caro que el proveedor de China que lo puedes llegar a encontrar fíjate alguien que venda en eBay y que tenga la bandera de Estados Unidos quiere decir que shippean de Estados Unidos contacta a ese comprador y dile que tú puedes drop ship directamente de él así fue como yo empecé con mi distribuidor que hoy en día el tipo tiene tres warehouse a través de todos Estados Unidos gracias a todos mis estudiantes y shippean 10 mil órdenes al día eso eso es número uno resolverlo inmediatamente fíjate quién está en eBay o Etsy vendiéndose producto barato aunque estés como quien dice ganándote un profit mucho más pequeño continúa vendiéndolo para validar la marca una vez que haces la validización de ese producto ya es hora pasar al próximo siguiente que es tu propia marca contacta desde ahora mismo de antemano y pregunta cuánto te vale MOQ que es la orden más pequeña de hacer un brand que quiere decir que le vas a pedir que te pongan tu etiqueta y hagas tu página branded porque si es un producto de cosmético y no es algo que está trending es un producto de skin care o lo que sea es un producto que va a venderse el año entero aunque tenga sus seasons up and down pero se va a vender el año entero tu deber es cómo hacer eso primer paso buscar a alguien en ebay si no están en ebay y no tienes cómo proveer el producto vas a tener que poner en el checkout page aunque te baje la conversión vas a tener que poner que el producto debido a cantidad masiva de ventas se está retrasando un poco pero si se está entregando entre y sea honesto entre 15 a 17 días ok y pide por favor disculpenos pero este producto se fue viral y el supply a la fábrica no da abasto la gente cuando lee eso hay veces que lo compran igual porque no les importa esperar un poquito más siempre y cuando le digas ahora si tú no estás diciendo que el producto se va a trazar ahí es cuando vas a joder el merchant account tu feedback score vas a romper todo ok ok esta vez muchas gracias Gabriel de nada a las órdenes ok voy a hacer dos más a Tatancha le preguntamos Jan Jan Colos que tal brother que tal muy buenas me escuchas que tal Gabriel mucho gusto saludos desde Costa Rica Gabriel antes bueno en realidad es para agradecerte por tremenda información felicidades también por regresar a enseñar ya que con esto vas a cambiar muchas vidas y pues en realidad era nada más para agradecerte sigue adelante y muchas bendiciones campeón gracias papá gracias a las órdenes con gusto Edwin brother 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 ¿cómo estás? hey papá hola brother primera vez que tengo la oportunidad de conversar contigo mediante una llamada yo creo que no voy a hacer largo la historia pero brother eres una inspiración total yo cuando llegué para Estados Unidos yo llegué hermano con 500 600 dólares en el bolsillo empecé a vivir en la casa de un amigo y ni siquiera no tenía ni idea brother ni idea de nada 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 sobre e-commerce nada de inglés yo creo que yo te escribía brother Gabriel veo que eres un megacrack estás entrenando a demasiadas personas saca algo por favor en español brother que es que yo no entiendo una fuck you mierda del inglés yo estaba recién llegando obviamente ya luego me puse y tú enfócate y aprende más adelante por ahora nada en español todo en inglés yo mierda ese tipo de hacer yo tengo que en algún momento de mi vida hacer algo con él hacer algún tipo de entrenamiento con él porque es que la mentalidad la forma en la que tú vas construyendo tu futuro materializando las cosas es una forma es una cosa totalmente increíble yo muchas de las cosas que logro si se lo he dicho mucho en mi comunidad es eso enfocándose en la mentalidad cambia tus hábitos cambia tu mentalidad cambia tu forma de pensar cambia tus relaciones cambia tu entorno trata de creer en ti y sentirte merecedora de absolutamente todo alejate de todas las personas tóxicas que pueden estar en tu vida y créeme que uno va a empezar a conseguir muchas cosas positivas y eso que estabas hablando ahorita yo te abro risa 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 una risa validadora de que lo que yo he aplicado en mi vida es lo que tú has aplicado en tu vida primero que yo obviamente y te ha generado muchísimos resultados y yo hoy en día pongo a pensar en eso porque yo digo yo he tenido que descuidar la familia ni siquiera es que he querido he tenido que descuidar la familia descuidar a mi mujer trabajar 17 horas al día madrugar trasnocharme dejar muchos de mis hábitos que me estaban alejando realmente de mi éxito y cuando yo empecé a escribir mi meta cuando yo empecé cuando yo empecé a creérmela cuando yo empecé cuando tú te la mereces te mereces absolutamente todo y tienes que trabajar por lo tuyo y nadie más va a creer en ti que tú mismo tienes que tienes que enfocarte y no pases de tener una vida huevón literalmente mísera con muchísima escasez y hoy en día he logrado mi éxito mi futuro y he tratado también de cambiar muchas vías que de personas y al final del ejercicio estoy poniendo el favor porque a mí literalmente me hicieron un favor de cambiarme la vida un amigo me dijo brother ¿qué estás haciendo? yo no yo estoy en Argentina le dije yo ¿cuánto estás ganando? yo no brother estoy ganando 4.500 dólares en Argentina y él me dice yo también estoy ganando 4.500 dólares yo bueno chévere pero él me dice yo me lo estoy ganando diario yo mierda ¿qué es como eso? y yo pensaba como un pobre de trabajo normal y me sentía el puta y no quería salir de esa zona de confort y cuando empecé a verte a ti cuando empecé a ver a mi amigo aparte de Facebook cuando empecé a ver a todos los grandes dije no ¿qué puta mierda estás haciendo pobre? eso no no es no es el estilo de vida que yo quiero pero no de la pobreza de dinero sino de la pobreza mental entonces felicidades brother por todo lo que haces gracias gracias brother gracias como digo es cómico que nombraste parte de Facebook porque parte de Facebook arrancó también conmigo me acuerdo cuando yo iba a los shows de Lamborghini en el huracán verde que tenía y él arrancó conmigo y bro él fue uno de los alumnos que repuntó del 18 que sacamos una estrategia de schedule ads que yo no sé si la cogiste tú o no que hacíamos una estrategia y Facebook nos daba los costos de impresión en el CPM por 20 centavos 10 centavos y eso era una locura bro en esa época o sea la gente le dio duro reventaron que bueno el otro muchacho era Carwin y Manuel que bro que hacían llegaron a lograr ciento y pico ciento y pico mil dólares en un día con la estrategia de hacer una locura pero no bro me alegra verte acá me alegra verte acá en el grupo y sí de verdad que sí te quería mostrar mis resultados fíjate que esta es una tienda de los que llevamos este mes estos son 717.600 y en otra no veo espérate comparte comparte la pantalla no veo en esta pasa que la tengo en mi cámara en esta llevamos 455 mil dólares en Estados Unidos y en esta otra y en esta otra llevamos 717 mil pero cuando yo te escribía cuando yo llegué a Estados Unidos yo no tenía ni idea de lo que es e-commerce ni idea y yo agarraba y me metía en todos tus videos y yo como que los pausaba los traducía los poquitos que subías a YouTube los pasaba los traducía es más agarraba y le decía a personas que sabían inglés decía abro siéntate conmigo un rato por favor ayúdame tradúzame esto y yo los ayudo con otra cosa y es que al final del ejercicio querer es poder a mí no me vengan con cuentos de que no es que yo no tengo plata para comenzar güey puta aprende porque lo primero es el conocimiento el conocimiento y la actitud si usted es una persona que tiene conocimiento y que tiene actitud eso va a atraer personas que tienen plata que ya luego te vas a poder asociar con ellos con los cuales vas a poder salir adelante pero lo primero es la actitud el conocimiento y siempre tener una mentalidad mil por ciento de hierro Gabriel gracias por reforzar eso el día de hoy las personas tuyas valen infinitas las personas que no se conectaron y los que y los que sí se conectaron yo creo que ni siquiera dimensionan el valor de tu tiempo y el valor de esas palabras porque tú lo viviste y te cambió la vida yo lo viví y me cambió la vida y falta que las personas que están conectadas también cambian su vida porque muchos de acá están precisamente conectados para eso Gabriel muchas gracias dale papá no y es cómico que tú dijiste eso que les he dado hoy básicamente dos horas de mi tiempo para que tengan una idea hoy me llamó un cliente que está en el mastermind mío que cobro 20 mil dólares al año por dos llamadas a la semana 20 mil al año por dos llamadas a la semana grupal y me llamó que quiere trabajar conmigo uno a uno que yo para trabajar uno a uno durante el tiempo que lleve para él recuperar la emisión cobro 150 mil dólares para que tengan una idea y de eso ya he hecho cinco hay gente que me paga 150 mil dólares por tenerme a mí en su negocio trabajando uno a uno hasta que ellos recuperen la inversión de la mentoría porque es garantizada para que ustedes tengan una idea que o sea gente saquen nota de todo esto de lo que hablamos de nuevo lo más importante que es lo que te va a llevar al próximo nivel es tu actitud tu disciplina y trabajar en tus daily habits en los hábitos diarios es hora de que ya se pongan las pilas uno sabe en su conciencia qué es lo que está haciendo mal y si haría otra cosa qué resultados puede llegar a tener cuántas veces te has preguntado si me levanto temprano arranco a leer arranco a ejercitar arranco a comer bien cómo cambiaría tu vida primero que nada te vas a ver mejor segundo que nada tu familia tus hijos te van a ver de otra manera no te van a ver como una persona que dice voy a arrancar el gimnasio voy a hacer dieta qué le estás demostrando a tu familia a tus hijos que no estás cumpliendo con tu palabra eso en mi casa yo no lo permito mis hijos me han visto gordo ok y me han visto el cambio que he logrado y me han visto competir tres veces tres veces competir que yo tenía que ir como digo a vacaciones en Punta Cana y estar a una semana de un show ok y no tocar nada que no me corresponde obviamente que las primeras veces como te digo me metí en mi hamburguesita pero después que aprendí la disciplina ¿qué aprendes? lo que te da la dureza mental es la disciplina de no negociar con tus pensamientos que no están alineados con tu outcome con tu deseo ok gente esta llamada grabada la voy a mandar por email para que la vean y les saquen 80 mil notas y presten atención gente los quiero esto se viene esta no es la primera esto acuérdense que esto recién comienza la idea mía y la visión mía es girar esto globalmente y como te digo tengo dinero para invertirla a esta compañía y lo voy a hacer la voy a llevar a todas partes del mundo me van a ver sumamente activo como te digo acabo de setear el estudio que todavía no no he puesto las luces en el techo pero está todo seteado para darle la mayor cantidad de contenido posible y sabiduría de todo lo que yo hago que es afilia marketing branding e-commerce como llevar un producto a brand como hacer todo básicamente gente los quiero nos vemos la grabación va a estar pronto se cuidan bye bye